muy buenas a todos qué tal cómo cómo va el sábado o buenas caos qué tal de por look y me piro al bar como tiene que ser caos de la gente que a mí me está bien está la gente que suscríbete de caos para caerme mejor tienes de carnos ese de la derecha eso es una cuenta mía que tengo yo para jugar a juegos que ya has jugado o no y así bueno pues empezar la partida nueva y que no pase nada sabes vamos a cambiar de tema no la hora de este recién despertados tampoco más de especial mucho a poder dar gracias de que se habla sin trabarme cada tres palabras a la hora que quedamos igual las 6 hacia arriba la hora que queramos es a la hora que quiera yo quería matizar es un poco que os veo muy flipados ojito la sombra la gatita espera espera coño presa hay por cargar partida pudiendo ver esta obra de arte arroyo yo estoy igual deberíamos besarnos hombre no sé si va a servir de mucho el prospecto me había olvidado que todos íbamos de traje fantasma si me lo sabe por lo que sea tiene tiene el traje de fantasma la lavandería comunista ya pobre al bueno está comprobando que la temperatura del metaverso sea la indicada cada uno tiene su función en este grupo vale de esta manera es el doble está tan tirando por el lado de de posar para el cuadro y esa vale gente estábamos pues habíamos entrado aquí al mundo para la entrada de este palacio para entrar en él no pero recordar o sea no tocaba irse del metaverso sino adentrarse en él yo y lo que quiero hacer es mejorar al personaje y descubrir el tesoro de él como se llama el reparte rame en este tío no me acuerdo ahora mira que lo ha puesto de título a ver madarame ese es el madarame en fin tenía yo por aquí apuntado cositas pero no sé dónde de este poste igual hasta la ética o algo esperemos ya no recuerdo haberlo tirado pero no sé dónde puesto voy a tener una hoja con cositas apuntadas y me va a venir bien ahora pero tendré que intentar estar de memoria cosas que quiero hacer hoy quiero aumentar el coraje quiero ver pelis quiero leer quiero hacer gimnasio que nos aumenta el ps porque ha estado editando el vídeo del persona 4 y es verdad que cuando edito tío me enteró de muchas cosas que en directo aunque yo respondo que me lo digáis y todo eso no lo entiendo de la misma manera que cuando no estoy en directo porque como que estoy leyendo pasó un comentario a otro está jugando estatal y al final me comentéis cosas y aunque lo entienda parcialmente no lo entiendo bien muchas veces con ni siquiera lo entiendo del todo los procesos después los provecho editando o los recuerdos editando también por ejemplo lo de lo de que aumentaban los peces máximo al hacer ejercicio yo ya no me acordaba la verdad así hoy editando terminando de editar para retirar lo mejor 15 horas para evitar el puto vídeo de hoy era de 6 horas o 5 espérate que tengan creo que era de 5 horas plante que tenga que editar el siguiente que creo que es de 8 horas e igual me tiró dos semanas para subir el vídeo la entrada está refleta de guardia vamos a evitarlo joder tío que cagao vamos con los guardias a lo mejor son buena onda luego he dejado cargando también la de si los mandos en no tanto tiempo como quisiera porque está dormido como entenderéis pero por lo menos para tirar hoy yo creo que tendremos de la derecha he dicho de ese de la switch obra de arte pues me la cargo ahora es mío 6 4 de este sí pero ya tengo la nueva switch sabes llama switch de ese y solo la puedes obtener si es robada por dos razones de lore vale a disposición no sé qué de aquí comiéndome también una mierda de estas aquí lo que es un dulce que me dé algo de energía y me tiene un poco y ya tengo un puto pelo de su medio 2 o de puta madre pues al final al final voy a comer chocolate con peluca un pastelito de peluca qué rico bueno todo espera yo que espero es un dispositivo de lajeres infrarrojos y lo tocamos te insta el rojo va a ser como un gallo muy raro no hay un plan rojo pero tocamos vendrán más guardias de seguridad en la parte de abajo está en verde tío de empresa arrastrando te trozo de mierda seguro que los rumores han hecho que madara me esté más pendiente de nosotros yo que son difíciles de ver pero con tus habilidades podrás encontrarlo ten cuidado la serie cintrarrojo puede detectarlos con el tercer ojo si hay suficiente hueco puede realizarte entre ellos pulsando a también puede mantener pulsado así mientras te acerca pero solo puedes pasarte y espacio vamos ya hemos comprobado que funcionan vale puta madre pero mirar a ver si hay algún objetivo por aquí que aparentemente no lo que sigue ahí son guardias ahora que he brindado baja 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 bajamos y qué a perseguir la luz hasta el infinito y más allá funciona así hay que comprobar las cosas hay que testear el juego a cuando salga el público y eso es azulito es fácil vale bueno vamos a cambiar las skins equipar actuando teníamos el de bañador ropa cómoda tocar ropa cómoda hay que robar como un profesional los profesionales roban cómodamente así que vamos a mirar a ti tranquilamente un poquito este traje lo vamos a cambiar tengo a era el reflejo de la luz de un parche en el pantalón muy descalzo también buen puto descalzo por aquí o sea vengo aquí a probar descalzo con toda mi polla puede ser esto ya lo he hecho es robar descalzo y que buscaba para bajar la alerta del palacio vale las que me aprende metales o para programas tranquilamente pero como veas bueno como esto no está un poco muy importante me lo puede ir probando por ahora porque me gusta verlo el que no tocaría igualmente es joker a tocar a todos porque te puede quitar la música de las cinemáticas importantes de otras y nunca salir avísame cuando vaya a ver una cinemática importante que imagino que tú sí que te lo sabrás y me cambió el atuendo para esas cinemáticas a veces para mí vamos a ver pues está guay no el atuendo de instituto me gusta mucho como le quedaban también esa pistolita forma parte de del atuendo o sea es un complemento del instituto la pistolita que tiene tanto al como como siuji y yo es spoiler bueno no pasa nada no pasa nada luego no sé ni cómo se llaman los institutos ni nada o sea no me preocupa total cuando sea el momento lo voy a ver también quiero decir para el medio de esto no creo que es un spoiler de grande de nada simplemente pues es como es visual sólo nos deslizamos might asima y no más es es como loco es inglés no no está muy bien del pero lo que te puedes dar la vuelta hermano pero es que yo no me intento acercar tanto de verdad pero claro como no puedo andar de todo un poquito debajo del joystick y las pistas frente al cojo móviles momias con un pene saliendo de una mano que con un exceso a son boomerang son boomerang que lo vimos en su día a la sombrita en p3 despiertan las personas con pistolas en p5 arrancándose la máscara y el traje es del persona 3 puede ser justo me estoy pasando el 3 ahora el remake entiendo 3 0 7 es la música de personas 3 por si te rayas como si me conociese las musiquitas del persona 3 pero entiendo que me lo dices porque como la música es diferente pues si me centro en ello no cierto es que me hubiese centrado seguramente no no es bastante diferente vale agua y de la música creo que está hablando sobre la democracia y cómo cae en occidente creo que está hablando de ello en la canción es débil al viento estoy muy bueno tío y muy bueno y la gente lo dijo muy poco redención espera antes de disparar dime qué quieres pero antes de disparar no te importa te molesta que te lo diga después de disparar no es un poco triste no ok no te meto poder en ese caso hablemos quiero saber qué tipo de persona eres de las que tienen poca paciencia que no me lo he puesto acorde al juego de hoy tengo de el pokémon esto un poquito más por aquí creo que era no me molesta mi puta cara me decís vale si lo que deseas son objetos podemos llevar un acuerdo aunque va tras aquel al que sirvo no porque no lo pasas por alto hagamos un trato vale qué forma de hablar más arrogante mira esto es un intercambio no una rendición un intercambio no es no está como para negociar hermano pero me parece que me estás malinterpretando no te odio es eso no es lo que siento entonces démonos la mano tiene que dar la mano tío que tiene que ser eso como apretar un pescado no era broma así que eres de esa clase persona entonces de morir no queda otra guay y se pone a bailar cumbia también pero últimamente todo dios de la cumbia y los juegos que juego que vamos a ir con vas a dispararle danza victoria si verdad la descripción de cada uno hay dos vas a comer la polla intentarlo acabo de recordar algo ya veo así que me distinto en tu interior mi nuevo nombre es moco y si una persona que te acompañará desde ahora estoy de tu parte bueno pues hemos conseguido una muy de estos hemos conseguido una momia cumbiona que no tenemos para hacer fusiones volví a algún sorteo que me falte dialeta aguaje caos y a mí de caos y tú correcto poco y moco y que como que hemos copiado estás muy fácil francán gamer la verdad no me está gustando la actitud con la que vienes a este directo menos mal que contratan a rompetechos como segurata tío porque si no estaba jodido de vaca que quiero bajar un poquito la guardia pues te aguantas las nuevas hadas son son hadas modernas son hadas con mechas tío me gusta un huevo hadas colacao como que colacao a morenita hacer también se nota que estas salas no trabajan tanto la noche de guardia tranquilita por la mañana pueden ir a la playa porque se maquillan con cola caos un montón de pintura en las mangas ojito a eso detallitos del lore me gusta que el diseño está guay vamos a ver qué debilidades tienen también a las balas como las otras que la llevas de las dos formironas y ésta también del ataque normal imagino que no es débil pero se la va a llevar no me había fijado en el traje de morgana de sirvienta que no no me había parado a observarlo y es verdad que es rarese a ver no es rarete pero pero claro cuando se te olvida pues es inesperado no hace fuego con el tirachinas ojo muy buenas hay tortillo que tal bienvenido hola hoy te dejo de fondo mientras entreno que no haré stream pues muchas gracias aitor por dejarme de fondo que vaya bien el entrenamiento si te apetece hablar en algún momento o algo pues por supuesto comentarlo por aquí y dios siempre es una alegría verte así que adelante con ello pero la pintura de meter los brazos en el bote del colacao pero que el colacao el toque con la causa más poco con colacao de colores un vaso de leche son arco iris ahora de por favor no se lo contará el señor madara me salvar una waifu ruégame pero iba a hacerle igual que quiere hasta hablar olvídalo no le pienso prestarme y puede alguien tan patético te meto un rodillazo en la frente que parece que te sale un cuerno del chiquito no es mejor que hay de y trátala bien voy a sacar lo de fustigar eso es lo que voy a hacer oye está dolido y si me deja una cicatriz permanente lo siento eres imbécil o que como tu puta madre no te recuerdo a ella piensas que te voy a perdonar cuando me estás disparando así he oído que las famosas humanas tienen que pasar muchas pruebas pues yo creo que soy mucho mejor no tú sí que eres única bebé falta un bebé ahí a que le importa la famosa la verdad es que no tú sí que eres única única es una palabra de lo más conveniente no no pero entiendo sólo quieres que nos matemos no estoy fino hoy no si no quieres acabar como un curador no te muevas es la broma gracias a la venido bien que me he hecho una manita porque creo que yo no está o fino por lo que se llama darle sensación de que no no era mi día de convencer sabes ya sabes cómo son las chicas así tengo que preguntarte una cosa si quieres que vayamos a algún sitio encantada es como que me tira los los trastos pero pero no para de meterse conmigo no no entramos la idea de volver a casa con los pesados de mis padres entendible los padres con lo peor deberías crear tus padres quiere venir a mi casa decir esto mientras me apunta con armas me hace sentir como si me fueras a secuestrar quieres o no te daré esto pero deja de marchar imagino que la respuesta correcta era los padres son un coñazo y tal pero quería ver qué pasaba si le decía que se viese a mi casa la verdad bipolar bastante bipolar sí bueno yo me marcho pero no lo olvides está en la exhibición del señor madara menos no lo olvidaré nos vemos es imagínate como quiero practicar que yo es por aquí es por aquí pero hay infrarrojos tío infrarrojos y nos utilizamos como que nos utilizamos mucho para lo áspero que parece el suelo y los ojos que corremos no como que vamos a salir de repente para que estuviese sobre hielo y esta hada hay la misma que antes pero modo curiosa te vas a cagar a vida no le quita mucha vida es como espabila y toma espabila con king cool ayúdame no quiero perecer todos tenemos problemas no captura escrito loco captura si tienes huevos la mía es más hd porque es deseando desde este año tomate tomas jodete no no la tuya es más hp es lo que el otro día bueno vamos a prepararnos que hay tor ha hecho acto de presencia preparémonos un momento a ver qué me cuenta el otro día vi una mariposa en el suelo la agarre gracias por no decir la cogí y la solté rápido porque estaba muy fría y me dice claro soy helada me ha gustado ciertamente me ha me ha gustado buenísimo a ver buenísimo sabe te lo puedo poner un 6 uso 6 y medio en un 6 con 3 te lo voy a dejar me ha gustado 6 con 3 para mí está bastante bien yo nos regalo notas a mí un 8 ella muy buen chiste de coste 6 está bastante bien a gustar el pedido de palabras en esta ocasión vamos no hay fue nada es la que recogió haitor ninfa acuática no es helada es de agua mejor mojadita le voy a meter un médico en plan para acercarme a él y pida confianza nosotros conseguimos una de estas puede ser no porque no tenemos las ventajas desventajas a lo mejor la vimos o algo así tiene un poco se le ve un poco el culete también tiene como dos caros donde el tobillo que está todo guapo es un poco como vestimenta de bailar danza clásica no es danza clásica lo que yo quería decir pero no me sale el nombre técnico del baile alguien me lo puede recordar por favor a estas que se ponen a girar de puntillas como a que mi abuela vale gracias es un poco rollo valer o no atletismo si atletismo algo bueno a ver tampoco estaba tan mal tirado el cinturón son gotas de agua de chulo es con gotas de agua una sala inversa hasta otras no está bastante guay y me mola me mola el diseño también también tiene como un collar de lo mismo y unos pendientes de agua y luego tenga que un atuendo de agua también pues está bastante guapo me gusta mucho también el peinado que han puesto con el atuendo ese raro me mola los labios pintados a fuego con el color de los ojos el color de los ojos no me refiero al iris me refiero al ojo entero a un poco de viento a ver si te secas imagino que lo que afecta mucho en la electricidad no al ir a yo mataba por culo y ahora está ni me lo curro ni me lo curro vas a llorar lo siento por favor quiero vivir dame tu poder en serio gracias por usar algún momento hablar contigo me ha recordado algo no pertenezco a este lugar yo trabajo en una tienda de otakus soy guapo yo también soy bastante guapo gracias al fin y al cabo soy tú claro por esto es guapo lo dije que vas a decir fantasma y tienes fotos mía de disc a ver a ver a ver a ver no me sale nada bueno hemos acabado con los guardias como puedo ver cuánto cuánto de de que me puedan de que sepan que estoy aquí de vigilancia tengo ese ruido aquí en el tercer ojo eso es este ruido para necesito darle a la l para los rayos láser y si le doy a él desde aquí tú crees que nos pilló los láseres porque permite me dudar los crack pero sí que le doy a la l pero abajo me parece esto dulce y yo me encargo gente no os preocupéis de gallo un power es combinado isniar to me no se lo creen y él había un hueco entre media y el hueco que le salga el de la polla entre cada láser sin moverse en línea recta desde donde él está perfectito con el gancho para que usted cuando quiera claro que sí me han puesto un gancho en la parte de arriba y luego otro gancho en la parte de allá me lo creo más cabrón pues sí a más pillado para darle al botón a ver qué pasa bueno vacío legal exacto abrir puertas hasta ahora la puerta está abierta comentan por aquí lo cual a quien ha abierto eso o no lo sé como la casa sin firmar la mierda en detrás a los abanicos apartar y abanicos a no para esconderme vamos a abrir cosas sí hola vaya aguantando para el hijo de la gran puta yo voy a un poco menos nos han cogido por sorpresas son débiles pero tener cuidado lo voy a explicar yo tengo que estar al macro gorda de que eso por la puerta de la post rabia aquí sí creo que más me ha visto me ha escuchado en el plan tú nueva habilidad para el torro tiene una torrería golpe de suerte que hace daño físico minúsculo a un enemigo con alta probabilidad de críticos o sea que tengo una alta probabilidad de poder quitar algo de vida ahora en white el pado cabrón este crítico puedes hacer relevo eso es verdad lo hace relevo si puedo intentar hacer otro crítico eso sí que es verdad es que aquí el crítico es muy útil aunque no lo parezca me resistía viento y electricidad para toallas y no tiene ah no lo he atrapado a este sí sí lo había atrapado pero no no yo no tengo un momia de estos quizás coño es aquí puede ser el aquí sí vale tenemos por acá angel genbu tsukubo mandrágora es que es el discípulo del luya kumbion también tío porque todo el mundo me recuerda el luya kumbion es moco y a vales debilidad viento a lo cual ya me está llamada porque me digo a lo que hace le pegó viento y en la cita debilidad viento resistencia electricidad ok 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 bueno vamos a hacer un relevo a morganita la sirvienta yala como a pastar con su cuchillo ese que la animación nos ha visto el cuchillo por cierto ya ha cenado no he comido siquiera hoy voy a cenar me he pegado con viento le ha pelado la polla ¿no? ¿cómo que resiste? ¿ves? este si me resiste eh ¿por qué mi mocoi tiene tiene deficiencia mental y el chuve está agopadísimo? no estoy entendiendo yo esto ¿eh? no sé yo si funciona así pues te voy a pegar un meko va la vida resistente viento porque la otra ha puesto una barrera de viento a tu hija de la gran puta vale gracias yo necesitaría esta pose para ponerse a atacar tío hay que ponerse en plan torrona que me corta mucho el rollo tío hostia resistencia electricidad aumentada hija de puta mira facilito voy a acabar contigo ¿y qué? oh si si yo te dejo vivir yo te dejo vivir dame tu poder agradezco de todo corazón que me has perdonado la oh por ciento ya me acuerdo yo en realidad me gusta bailar punk mi verdadero nombre es absara pero en adelante eh eh apicur claro no me salió a ver hay bastantes absaras por aquí creo vamos a quitar absara por absara vale si absara hasta luego y vamos a hacer unas cuantas fusiones vale me vas a saberlo me la cargo directamente yo ahora podría no puedo transportarme a ningún lado tío oh en la mar no es mal que ha abierto la puerta vámonos porque ha dado media vuelta y te has ido porque quiero fusionar y aquí había para fusionar si no recuerdo mal ¿no? ¿cómo salgo? no me jodas que no puedo salir ahora ¿qué te da ti? tiznada ah vale 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 hola ¿qué tal? quiero fusiones parece que estás de menos tu prisión la solución es fácil de menos tu olor se ve que te has acostumbrado a venir aquí a menudo seguro que ya estás más que acostumbrado a infiltrarse a palacios un poco sí no obstante todavía debes obtener un número aceptable de personas este no es este no es todo el potencial del poder del comodín supongo que esta que esta es una gran oportunidad para dar un empujón a tu rehabilitación no te preocupes esta tarea no es obligatoria piensa en ella como una prueba de fuerza ¿qué es esta tarea? nos traerás la máscara que te pidamos tan solo tiene que irse para qué tan solo tienes que enseñarnos la persona que pidamos en primer lugar nos gustaría que nos trajera un Jack Frost eso es demasiado fácil tendría que ser un reto quiero que tenga Mabufu también lo pillas recluso reno Jack Frost ¿cuál era Jack Frost? me suena a frío a el hielo no ha congelado a Frost Jack Frost con Mabufu ¿por qué Mabufu me suena a Magichi? porque empieza por más ¡ah! exacto eso es confidente si haces uno con cara de letrarnos como un payaso un payaso lo he visto te estás riendo de mi leca creo que sí yo le daré un puñetazo por si acaso era blanco y azul Jack Frost es un espíritu de la navidad creo así Mabufu es habilidad la habilidad de ataque ¿no? y mira el Compedio y los arcanos de Magoi y el Compedio de Amiga claro que sí muy bien queremos un Jack Frost con Mabufu habla con nosotras de nuevo cuando lo consigas esto no será obligatorio para tu rehabilitación pero serás generosamente recompensado me vas a tocar el paquete Igor tiene una buena recompensa esas cejas que parecen una vena hinchada por tu frente me atrae mucho te invito a que lo pruebes la vena es que te chupe la ceja es que es bastante raro ver a alguien chupando ya la ceja a otro ¿no? bienvenido a mi habitación terciopelo ¿qué necesitas hoy? crear nuevas personas antes de nada de mirar el Compedio pero porque yo quiero ¿dónde está el Jack Frost? quiero ordenar cambiar la lista todas las registradas y sí, sí, sí solo las registradas y para mirar el orden cambiar la lista atrás ¿cómo podía cambiar a en R1 tal por nivel? por ABC ¿dónde está el Jack? H.I.J.K. Jack yo tengo solo ya con la internet yo no tengo un Jack Frost registrado ¿eh? me está estimando trozos de mierda mira el Compedio de los Tartanos de Magoy es ataque de hielo para todos ¿cómo hago que ponga mago? o me lo pone o sea ya sale es lo que pone aquí a la izquierda de mundo juicio luna ahí tiene que poner mago por orden de vale ¿papá? ¿cara de papá? por eso va con esta armadura porque tiene cara de papá es es el lechas mago ya con la terca y ya está pero estoy diciendo que no lo tengo si el le dao a mirar los que yo tengo registrado y no está registrado es porque no lo tengo no me va a decir ni puto caso ¿eh? no tengo el Jack Frost me sabía en otro directo que no a lo mejor me salía como para poder fusionar eso sí puede ser pues mira que sale oh méteme lo que que cambio que cambio que final de historia más impredecible fusión por resultado ya cofrad ya cofrad ya cofrad ya cofrad no hay ya cofrad no hay ya cofrad vale vas a mirar por aquí o varillón con Angel y Mandrágora a ver me espero mucho de Angel me espero muy poco de Mandrágora que me va a salir el ángel transexual del cielo el ángel bueno transexual de las montañas es eso varillón o varillón es el troll bailarín débil electricidad resistente resistente a los golpes papu tiene pinta de ser psíquico por el simbolito que tiene como ombligo vale esta es una posible fusión que podríamos hacer luego podemos ser podemos fusionar a coro por gurú lo podría hacer con el gato que ya tenemos fusionado y mocoi que lo acabamos de pillar o el gato y Mandrágora pero si no si quiero o varillón solo podría con este viviendo opciones vale luego podemos sacar al limo con el gato también pero el limo me pela los huevos que lo podemos capturar cuando queramos copa tengo este pedazo de diseño es una gárgola es una puta gárgola colores del que del que robaba a los pobres con el robin hood japonés es un poco de ese sentido me gusta mucho y encima va disfrazado de hispanita o representando hispanita la fusión es kodama y su cubo hombre vender a su cubo para tener al señor de máscara de nariz larga no sé si me renta pero hay que prosperar en la vida hay que sacrificar puede ser que tengamos que fusionar a indio y su cubo con todo el dolor de mi curazao luego podemos hacer apsara también pero a sarah la vamos a capturar así que a si la quisiéramos ya fusionada no con otros movimientos pero creo que tenemos unos movimientos de por sí pero yo de support y de momento no lo quiero fusionar apsara kushitama que con guapo que es la hada que hemos conseguido a su cubo tío porque porque cada vez que fusiono dos waifus me sale una nube amorfa con problemas mentales tío si yo no puedo fusionar dos waifus tío y que me salga una waifu máxima me tiene que salir un puto peo con retraso mental es que no lo entiendo si me toma lo va a pillar su puta madre bueno tengo claro tengo claro que quiero a varillón pero al señor de la alegría las personas cuentan con propiedades únicas llamadas atributos los atributos son heredables durante la fusión con el uso adecuado podrás sacar una persona casi invencible no voy a llegar a tanto macro game creo yo justin no obstante hay algunos atributos especiales que no se pueden heredar en cualquier caso solo se puede heredar un atributo durante la fusión así que escoge con cabeza pues creo que quiero fortalece las habilidades físicas 20% está bastante bien aumenta el daño trazo un relevo pero a ver pensando que siempre empiezo con joker y cuando utilice a este probablemente voy a hacer un golpe bastante eficaz eso a lo mejor sería lo de usar con cabeza reduce el coste del PE de las habilidades de curación a la mitad pero este mes no cura tío le voy a poner el de aumenta el daño tras un relevo ah pero claro aumenta cuando aumenta cuando me hace un relevo a mi no o sea alguien me hace un relevo a mi y yo quito más vida no me es tan eficaz entonces eso fortalece las habilidades físicas físicas un 20% elegir habilidad pulimpa tira purpurina al enemigo posibilidad alta de infligir confusión bueno esto es de estado ¿no? de estado también tengo para curar y gota de energía pura confusión y cura el vicio al lol hombre haber dicho esto que hace amnesia exactamente cuando le le causo el efecto amnesia un enemigo ¿qué hace? creo que le voy a dejar entonces lo de reduce el coste del PE de las habilidades de curación y lo voy a poner con día y va a ser el troll que cura la relación con este confidente está a nivel 3 puede que consiga algún beneficio crees que esta persona es satisfactoria a mi más satisfecho si como está el tipo alto guapo y manco yo estoy bien el tipo alto no sé cómo está hoy y el guapo no lo he visto funcionar a Angel para tener un troll bailongo sin sexo asexual bueno no sé si sería sexual se me hace medianamente molesto pero bueno hay que sacrificar vamos a tener que conseguir nuevas waifus danza sexual a ver yo yo estoy de fiesta y veo a Omar y John encima de la mesa del DJ bailando así y yo no necesito más yo no necesito más tengo la noche chata mientras tengas esta máscara yo te curo la espalda amigo confío en tío amarillón tío crack mastodonte titán observa el confidente loco ha despertado el poder oculto de tu persona sube de nivel al 10 ha aprendido golpe de suerte ojo que no está nada mal y resistir miedo no se la probabilidad de que te inflinan miedo vaya pues al final si que era un movimiento para el miedo y al nivel 12 quiere aprender de caja anula los potenciadores de estado de los enemigos los potenciadores de estado anula vale o sea si alguien se mejora un stat se lo quito no está mal pero y el hippie este fuma porros es un duende fuma porros tío resiste hielo y resiste viento es débil al fuego pero si el fuego es lo que mejor tiene que saber manejar el cabrón pero claro entendible y puedo hacer a un moro o moraki que mierda es esto es la fusión de una cebolla y un pollo a la brasa tío que mierda es esto loco no quiero tener a esta persona o sea yo tengo esto y no me ayuda me está metiendo maldiciones va en contra mía es débil a luz es débil al hielo resiste fuego y niega niega demonio lo que niega lo que niega es que cualquiera se quiera hacer caractividad que flequillito tío pero que cojones es esto mira lo tío poner los bracitos atrás como cuando corre naruto es como ver a naruto pero versión mal rollo corriendo que coño es esto tío es un ninja también es del valle de la niebla lo mejor o algo así un on muraki de toda la vida sí de toda la vida pero buena magia hostias doce de magia eh y va a nueve frames y es cinco de su guardad y normal no te quiere no te quiere ni diosito ni el creador te quiere me está convenciendo ya parece la estabilidad mágica dirigida creo que puede ser un muy buen mago fuera coñas niño triste temporada de lluvia nieve o polen permanente a cuando entro me cambio el clima a uno de esos tres interesante de momento no sé cómo puedo combearlo aumenta la posibilidad de impingir quemadura tras un relevo habilidades buenas que este bicho de mierda le voy a aumentar la magia me lo voy a tener como mago me recuerda a los labios de mi abuela no era no era el audio adecuado creo mareo juego la relación de este continente está nivel 2 puede que consiga algún beneficio crees que esta persona me cita si voy a sacrificar a juapó a juapó por obtener esto vaso con un gusto ojo has aparecido aquí en el momento más epicardo mira le voy a poner tu nombre en tu honor a este pedazo de fusión mira toma ahí tenemos a rod y que te parece de tu máscara amigo cuento contigo rod y no me falles observa el confidente luna está despertando el poder oculto de tu persona se están palmando el pollo cebolla que haces yo no puedes subir de nivel y sacar tu poder normal tienes que crujirte todos los cuellos tío puede ser más mal rollo yo estoy jugando a los lab y me sale este y un huevo me sale por el objeto hermano no subió la magia la subió los frames y la subió ser sugar daddy voy a preparar rod y asados muchas gracias un saludo un saludo rod y tío espero que te haya ido bien en directo mira tío loco pero si es es más de mediante brazo la nariz de igor loco o sea igual tiene una nariz de aquí aquí lo con ni pinocho mintiendo un día entero pero pero vamos a ver más fusiones tío voy a hacer a Jack Frost este Jack Frost que chulo es verdad que lo habíamos visto anteriormente pero creo que no lo vimos de hielo no me suena pero si creo que vimos la sombra de hecho ni siquiera vimos el personaje entero vimos la sombra y yo dije hostia este bicho tiene pinta de interesante y luego Lecarnus me dijo algo así como que este era muy icónico de la saga eso fue lo que pasó a ver si espabila Lecarnus que tienes memoria de grío Igor es un antepasado de Gru no sé quién es Gru si lo fusionas por el arcano de mago ya te heredan a Buku como ahora acabamos la misión ya a quienes me fusionas a Kodama tiene la Kodama ¿qué haces? tiene la Kodama ah puedo leerlo aquí también el lore que guay no tío no quiero funcionar al al troll bailón tío es el alma de la fiesta se acabó con el mil ya van a ser pura depresión ya me pillaré a otro a menos no es un 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 a ver que era un sube la menos es es tía o es tío porque me fío muy poco de los japoneses y dice ameno no amena bueno me cae bien la verdad aunque fue este tío me mola me mola mucho el diseño tíe es tíe tiene boca no bueno pues para ir tirando está bien diosa diosa japonesa del entrenamiento que domina muchas danzas sagradas es conocida por haber hecho salir a materasu de la cueva en la que se había enclaustrado mediante un baile de reggaetón y twerk la quiero ya puedo cambiar puedo fusionar a kite a ver cómo va de magia no quiero vender no quiero fusionar al mago de momento sí que es verdad que da mucho mal rollo bueno sacrificar a la tucubo para tener a esta diosa que la compro pero me quedo sin el otro tío me quedo sin copa y yo quedarme sin copa ya sabéis que me pone muy agresivo cuando yo no tengo para beber sabéis lo que quiero decir a ver yo quiero yo quiero a copa yo quiero a copa no tengo bastante claro combo hábil con zen intensa que es con zen concentración concentración intensa con buffu soy débil al hielo y hago hielo soy débil también a luz tengo dos debilidades bueno puedo tener también fuego pero ya tengo a otro con ese elemento aumenta la defensa de un aliado tres turnos puede ser interesante bueno luego tengo reduce la defensa del enemigo y aumenta la probabilidad de crítico de un aliado hoja rebelión y si le he cambiado la sílaba tonica me voy a poner rebelión ojito a poder meter críticos con el que quiera de forma elevada contra un jefe o contra un un combate difícil con esto si me renta sacrificar a su cubo pero me duele que te perdona pero pero porque me das dinero no por otra cosa no es ni porque me caigas bien ni nada después porque me das dinero el gato no el gato no el gato va a tener que ser sacrificado contra todo y lo siento está guapo está muy guapo y encima es un ángel español que no sé que eso es bueno o malo puede ser que sea el antipolítico el ángel que nos liberará de la partidocracia yo copa tengo seré tu máscara pero no me hagas trabajar mucho estamos español español 100% español 100% no tengo dudas no tengo pruebas no tengo dudas y ahora que te vas ah si puedo guardar aquí que puta madre tenemos un guardadito llámonos para adelante 34 horas llevo ya tío y no voy ni que voy por un cuarto del juego y acaso o sea de caballo que es jorge te sobra la la u caballo que me gustan los tipos eso sí lo acierto pero como lo curioso no me suena mejor que tú seguro mejor que yo el que bailar sevillanas permíteme dudarlo estoy experto bailando sevillanas estoy masticando chicle no me mires no me he maquillado ven para acá es verdad que esto es como los coches cubres a putazos por nada bailar la momia con bubegan tío toma báilame esta mokoi habla vienes a por mi pues no me voy a quedar esperando dame tu poder no tenemos otra vez a la momia facilito ¿no? vamos a hacer las vegas podría ser pero lees bien el nombre workforce hombre caballo bueno de aquí putos láseres de mierda a partir de aquí estamos en territorio desconocido ¿no? probablemente también haya más medidas de seguridad asegurado de no tocar ni tropezar con ninguna obra no prometo nada tampoco tenía que dar a los láseres y creo que hay más láseres que he dado que los que no ¿por qué me miras a mí? por lo que sea ¿no? la primavera terna no sé qué no sé cuánto vale o sea que ahora por aquí tenemos esta este lugar por donde ir y me ha parecido ver un objeto ¿no? que tiene toda la pinta de que me va a dar objeto trae una perla bueno 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 mereció la pena una perlita cambia skins vamos cambiando skins ya me parece bien ah pero va a venir va a venir o sea cambia skins porque va a venir este lo importante el rojo de látex casi que es mejor que el bikini vamos a que ahora no hay kinemáticas lejano me estás jodiendo la experiencia de juego eso no te digo eso pero para que me está aquí totalmente por voluntad propia y para nada le he amenazado con cosas que no puedo decir porque son personales la cognición aquí es leca ah que puedo entrar una habitación segura ya puedes usar viaje rápido vamos a apuntar este sitio para volver después bien no tienes que jugar los stream conmigo algún día no te puedo decir que sí porque este día puede ser muy lejano pero no porque no quiera hacerlo no me has visto no me has visto me cambio de habitación ¿a dónde estoy? ¿a dónde estaré? no lo sabes he pasado una puerta vaya ¿y ahora qué? sí, sí, sí be careful be careful para acá ¿qué tal cosa? ¿qué tal cosa? ¿qué coño es eso? está medio chulo ¿no? medio chulo ¿no? está bastante guapo esto está basado en las típicas estatuas chinas ¿no? león de la azotea si no estamos en la azotea no me mientas tío ¿qué voy a encontrarme en la azotea? el león de de espacios cerrados ¿vamos a hacer la electricidad? y le vamos a hacer fuego ¿por qué no? ni ninguno de mi las dos que no tenemos encontrado podía caer en la breva parece ser que no le vas a hacer un poco de viento tampoco le importa mucho el viento le voy a meter un escopetazo a ver qué tal aquí también por flipado que mira he fallado un escopetazo y esta pues hacerle fuego ya hemos visto que no golpe físico ¿no? a ver qué tal resiste es poco efectivo vaya boca más pegado ¿no? vale y esta se ha despertado electricidad vale vale pues podríamos hacerle electricidad a este porque será puesto solo a ella ¿no? no a todo el equipo sino solo a ella uy uy hacerle demonio ojo puede ser interesante de vida demonio fucking cool y ahora putajos mierda que resisten los putajos no ha sido worth it me he flipado lo admito me he querido flipar y acabo de cagarla vamos a ir cargando me parece que me está sobrando ya vamos a darle de putazos a esta que es la buffer mi pacuática habla que lo suplico déjame vivir dame tu poder que sí, sí tenemos a la ninfa cuática en realidad no soy una sombra nací nací en un prostíbulo tenemos apsara bien bien no mereció la pena que buena morgana como el culo a ver a ver a ver pelión despacito si has probado algo ya te avisa antes de darle curate sí, claro en verdad en verdad voy bastante bien de manano habilidades de de que no he usado ni magia todavía curamos a morgana curamos a morgana curamos a an curamos a riuji cruzado proseguimos de aquí nadie ha visto nada no, no hay una sombra no, ahí ahí está la sombra ven para acá me la juego era un boss de estos fue un miniboss ¿qué es esto? acarreador del infortunio digas qué guapo ¿no? es como origami japonés ¿no? y es igual por delanto por detrás este está muy chulo el concepto no sé lo que pone no tiene aquí como letras o símbolos no sé qué pone pero yo deduzco que tiene que ver con el 3 en raya la verdad un lado en el 3 en raya y por el otro lado seguramente es algo de la fortuna y de la infortunia ¿no? tiene una estrella demoníaca en la parte del sombrerito de arriba por si no os habéis fijado y le podría afectar mucho el fuego ¿no? sería bastante lógico digo yo empiezo con Morgana lo vas a tirarle bloquea ok y se parte el culo el hijo de la gran puta la electricidad neutro ¿no? lo busco y el juego le afectará mucho yo creo que sí no quería pegarle bloquea ataques bueno no tiene que gastar todo el mana con este men tío al final no, no pasa nada tenemos al gato con fuego y yo creo que es lo que le afectará mucho ¿eh? pero parece ser que no yo me encargo ¿de qué? sí, sí, sí dale, dale a ver si le afecta critijón no creo que se pueda obtener la verdad estima el nivel 18 para este que no significa que tengas que tener eso ahora pero que es el que él tiene ¿no? se parte el culo sin nada físico al pibe ponle estados hacerle técnicos hombre la de meterle estados no es mala tampoco ¿eh? aumenta el ataque de un aliado durante tres turnos le mete un cabezazo le hago un golpe morrito vamos a hacerle electricidad de momento lo he paralizado ¿eh? si le pego un ataque físico me pillaba yo la paralisis también o algo así ¿verdad? voy a hacerle hielo quiero ir desbloqueando alguna debilidad tiene que tener el men ¿no? acargado del infortunio no está pensando en cosas raras el viento le podría afectar mucho también ¿eh? podría hacer lores no le afecta nada hijo de la gran puta cuando no aumentó el ataque también el momento el ataque especial es decir el momento el ataque ahora Joker solo es con golpes físicos no es con magia ¿no? todo el ataque en general ¿vale? bueno de momento como no le afecta los golpes físicos solo me lo puedo cargar gastando maná así que yo quiero es que tenga mucho maná vámonos un ofensivo ¿eh? ¿ya hace algo? lo bloquea y está fusilada como que tiene una parte buena y una parte malvada ¿no? como la parte no sé me ha apoyado a Rigi la verdad pues nada a Legaru hasta me ha apoyado a Revive creo todavía no ya más adelante yo imaginaba que podría acabar reviviendo porque tiene toda la pinta de ser y de la tope le vamos a reducir un poco la parte que está un poco flipado ¿no? está un poquito subidito y no tengo a Angel para hacerle luz y yo creo yo creo que luz le iba a afectar mucho claro tengo muchos que tienen mismo tipo de magia de momento no tenemos unas personas muy equilibradas ahora mismo un equipo de personas pero bueno es lo que hay vale yelo provocación le afecta la furia está furiosa y lo que hace es que obliga a atacar a los que están curiosos con un ataque físico como él no lo afecta pues interesante todos los enemigos derrotados no es que la menos de ti todos con uno ¿no? es lo que toca cuando no tiene debilidades le haces estados y con esos estados puedes hacer técnicos que son críticos de los estados tendré que acostumbrarme un poquito a hacer eso también porque no tengo muy mentalizada esa mecánica de hacer como críticos ¿no? con los estados y eso me hace como rarete y origino ennegrecido ah tenemos que pasar no es lavar ropa también hoy me gustaría tiempo al tiempo si nueva habilidad resistir a amnesia vaya al minero maragui me gusta pinta como como que aprendió pirotecnia ¿no? tiene toda la pinta abramos abramos la puerta por favor quiero poder pasar de vacío en vacío sabía yo que abrí un objeto para romper tío ah que había otra puerta pues yo pensaba pensaba que habíamos desbloqueado esta deja la abierta deja la abierta me gusta que pase la corriente aquí huele a sombra que no se ducha en años esto lo rompo y que vaya no ha servido para guasti impecable es un guasti pero que es un guacho pero un guasti vale por aquí parece que es nada nada y hoy y cura y no a que le juremos a él bueno a ver si te vas a poner así exquisito pues lo juro claro que te vas a enfadar que no lo hago eso dime si necesitas técnico y te digo que puedes hacer con lo que tienes pues me vendría bien que me ayudes un poco en ese rollo para ir pillando la mecánica de que necesitaría hacerle clic clic no se abre me cago en todo voy a entrar en el sofá estoy cansado oye esperad un segundo voy a ignorar este brillo dorado si vámonos tal vez llevárselo cueste lo suyo pero podríamos venderlo con una millonada venga no hemos venido a cuidado estás pisando algo ya me la va a liar eso es malo alejaos alejaos oh no he activado la seguridad si tú eras el que decía que fuésemos con cuidado y ahora que salimos por patas no atravesar los láseres traerá muchísimos enemigos en nuestra posición espera Joker no está atrapado lo siento Joker pero tendrás que encontrar la forma de activar los láseres infrarrojos es un museo habrá un interruptor para que los empleados la paguen es contarlo no no me sale de la polla que te parece maravillete el ataque de fuego pero a todos ah nice nice por lo que sea español de España el ya de que no paga mai correcto this is why vale tendré pensaba más en una mierda de estas un gancho pero me sirve hoy para ser sábado y estar estando una viciada loca al persona como que estoy tomando muy poco cubata ¿no? por aquí puedo ir también no ok o sea solo puedo bajar por aquí vale estos cuadros se pueden ver a ver se pueden ver pero no interactuar con ellos por aquí por lo mismo y por aquí puede ser que esté el botón esto es para esconderme seguro ¿verdad? hay un guardia y yo paseando por aquí super tranquilo y había un puto guardia y yo pero super de chile hablando de esto ¿tiene tu batalla? no todavía no ahora me lo haré no te preocupes ¡eh hija! y encima te caliento toma ya me ha mordido tío claro estoy yo solo ahora te hago otro ¿eh? por culo no me la juego con esa risita de soy el puto amo un solo yo que disculpe jota words a ver mi equipo de mis compañeros creo que están empanados alejaos ¿qué es? para mí la tío es estar atento a los estímulos de a todo míralo aquí está a ver a ver si el público es lo que es lo que pide y lo que necesita no me puedo negar bien parece que panther ha conseguido salir creo que no ha colado era fake carta en serio pues había colado ¿eh? sí que había colado da igual no, 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 no era igual a ti cabrón era un aviso pues había colado ¿eh? me lo iba a hacer digo bueno dos minutos ok ahora voy antes tengo que reunirme con panther panther tío verdad la vida tío ya no me interesa ahora he conocido a nadie gracias ahora tenemos que sacar el pulibón déjame empatan yo ahora soy seguidor de nadie deja de seguirme lo he escrito lo he escrito de forma que pareciese no, no, no literal lo he hablado lo he dicho Frank Fangamer varias veces igualmente igualmente ya podrás tirar lo que ya me imagino que trama sí que no pueda beber alcohol durante 10 minutos para guardarme el tubata ¿no? eso es lo que trama el trozo ñordo este ¿verdad? hola recompensa ha tenido invisible en la sombra porque hemos tenido esta recompensa hostia que está aquí el duende el duende vende hierba que le afectaba mucho el duende vende hierba el viento ¿no? viento y fuego no era el fuego solo vamos a hacerle a di a los demás vamos a hacerle un relevo ¿por qué pone débil? ¡puta madre! está ni aumentado electricidad no tengo a nadie con electricidad ahora ah, vale al gatito tío ahora sigo leyendo y no puedo cambiar de persona ahora vaya toalla vaya toalla grande además me cargo a esta que luego no se recupere y haga un ataque de futón como lo he jugado aquí ¿no? 94 viejo de los bosques así se llama la estatua del del león chino viejo de los bosques ah no ese es el duende ¿no? puede ayudarme yo no decirle al señor madarame tímida alegre a los alegres que hay más probabilidad de venir voy a ir con este dame tu poder espera yo ver que tú no tienes suficiente nivel toma de darte bocado extraño y te entrenar ¿vale? te lo acepto te lo acepto tú muestras piedad y tú muestras gratitud yo preguntarme si tú tener tantas agallas delante señor madarame madarame le meto la polla en la boca ¿vale? y como te pases de listo a ti también ¿qué te parece? mi trama destramada por el tramador tramando destramarme ya perdona francamente me he destramado otra vez por este botoncillo ahí eh eh creo que hay un hueco en el marco gracias a por quitarme el mérito dices como hacia world dale a los gente a los gente de quién lo has conseguido de monoprisa bueno ahora ha dicho gracias antes gracias ahora tenemos que sacar a mona de ahí pero no creo que podamos si no si no pagamos los lácteres primeros hay que haber alguna sala de control pero a saber si está cerca tenemos que confiar en él bueno pues la sala de control de momento vamos a irnos ¿qué es esto? ahí no puedo ir porque tienen una ventilación que te lleva a la sala de control te digo que no voy a mirar hay algo que me intriga y no me lo dices para dejarme a mi con la intriga hermano tío eres un trozo de mierda pues me la suda jodete y ahora tenemos que volver con mona no no hace falta vale pues por aquí supongo que aquí mirad aquí pone no se que de seguridad lo mejor con esto apagamos los láseres pero hace falta una contraseña preguntémosle a alguien hay alguien en el palacio que la sepa a mona a lo mejor alguna sombra que nos encontremos ahora aparecen sombras de casualidad y van a decir la contraseña no actualmente se van a poner a hablar delante de la sala en vez de ir a donde mona no hoy ha sido algo sobre intrusos por eso te refiero a los ladrones que se han colado por si acaso me han llamado para que cambie la contraseña y por con las cambiado hello he dicho hello y de los números al revés las que pone hello hace potas no te parece un poco infantil a mí me parece que tu puta madre es una zorra te gusta eso se han enfadado eh la sombra habéis oído eso sí que casualidad eh sí claro venga yo que joder madre mía poco poder del guión ¿no? en esta parte hacer débil es hacer que alguien sea débil a algo o no la afirmación lo de débil en relevo que sale quien puede darle a la debilidad o que tiene un ataque débil a él a ok ok lo había interpretado más como que le era débil el protagonista o algo yo porque no tiene sentido la ventilación van a todas las ventilaciones eso es mentira están hablando de danza victoria vale lo han conseguido estoy a salvo bueno estoy salvado pues ha funcionado de lujo vamos a por el gatuto y en marcha y ahora el guardia ya no está otra vez sorry lo siento no sé qué me ha pasado anda que en verdad no me puedo creer que te metí tanto la pata ni siquiera por oro macizo pero algo de este jarrón me estaba llamando ¿a qué te refieres? es un jarrón normal tendrá algo de especial lo examinado lo examinamos detenidamente por si acaso sí y esta gema ¿qué es esto? ah claro por eso me atraía tanto Joker que no se escape luego os explicaré el reto empaca me va a faltar un montón demonio o algo así de repente así es como yo veo a Wanjeda cuando se enfala la verdad para mí tiene el mismo aura imagino que ataque físico no lo afectará mucho hacerle hija a ver qué pasa pero yo creo que va a ser neutro a todo la gente está abruñendo se me da dinero por golpe no tendrá nada que está muy efectivo supongo ¿me puedo disparar? resiste tiene solo una debilidad ah tiene una vale como sea como echa a luz va a ser una putada le falta probar hielo psíquico bueno a ver no tengo nada que no sea el hielo hielo y golpes físicos el único que le tengo para dar me imaginaba que lo resistiría la verdad no me ataca de momento no sé si por ser el primero que te sirve de tutorial para aplicarte este tipo de enemigo puede ser que sea por eso lo hacen un hielo para descartar pero dudo que el hielo le haga nada he aprendido más bajo con este no me había fijado que es hielo pero que daña todos también supongo vale vas a hacerle hielo por dicho unimos metálicos a darle la debilidad matalos menos de tres minutos dice le echa te estoy leyendo está mucha experiencia mucho dinero vale era un asombro poco común que suelen resistir en los objetos valiosos duranteamos demonios del tesoro lo general y solo te dan muchas experiencias que no pueden ser útiles para las personas lo malo es que corren muy rápido los ataques no le provocan mucho daño vale ha quedado claro como es la mecánica vale salita de guardado la puedes usar el viaje rápido la puede tener la salita antes de haberme enfrentado ya si hubiese guardado podía reiniciar ahora sin problema aquí vemos todo sobre sobre el cambiar ramen este como se llame como es no sé que madarame madarame puede ser madarame vale y esto de madarame en el museo full de bola ladrano vamos a seguir esto estaba en amarillo a solos amarillos y acercó la cámara y por aquí no tiene pinta de que pueda pasar de momento tengo que hacer otra cosa por aquí no a que narices como se supone que vamos a cruzar un agujero tan grande tranqui mira por donde camina el guardia a ver como no es un agujero un dibujo hijos de puta ven para acá trozoñordo revientalos me hace hielo el trozoñordo lo he bloqueado deberíamos de empezar a aprender a usar a las personas de forma defensiva también porque nosotros tenemos ahora mismo a este y este es inmune al hielo deberíamos de eso de despertarnos un poquito de qué enemigo se utiliza qué tipo de magia y cuando no saben personas que lo resistamos a ver el persona este por ejemplo el hielo y no me ha quitado vida porque era inmune por lo que me apareció ver entonces no sé qué quieres decirme no puedo creer que esté aquí en el baño o así impecable te sorprende entrar en un baño por lo que sea o me escondo porque es el baño de los hombres supongo un momento se ha quedado en un palacio pero en serio tenemos que entrar aquí si hay un texto y no voy a entrar lo que es para ti ¿no? torrida gargantilla de chakra vale vamos quiero ir recto por favor gracias hay que buscar la huida más que la jania si consigo algún objeto que sea importante para algo dímelo vale lecarnos tú lo conocerás bastante mejor que yo claro este enemigo es diferente yo creo que dinero o material no consiguen nada ahí pero es 100% buen guantazo le he metido la verdad 120 ¿eh? y tú eres tú está un poquito que tiene pinta de que quieres ser eres tú 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 hay relevo para tumbar a la otra da igual si lo puede haber hecho sí pero que me da igual va a hacer lo mismo al final menos pasos eso sí menos pasos que quedar dentro del combate ¿qué objeto hay aquí? o y aquí aquí tiene que haber uno corteza de corcho corcho vale vale ¿eh? ¿es esto? hay intrusos en la segunda está a la disposición capturarlos de inmediato poder hay que irse de aquí echando leche por donde está la salida veo que hay como un tesoro la salida está por ahí arriba está pegatísimo pegatísimo él y todo no me gustan a los leones estos tío porque son resistencia a lo físico es débil al fuego la de agua también ¿qué cojones? ya no me la he visto venir mucho y ahora hacemos un relevo ¿no? y ya me marca directamente ah bueno me ha marcado a uno que no sé si era el siguiente pero vamos que es débil débil eléctrico por la de agua que se me da igual y este de aquí que va a ir para el león chino y el león chino era débil ah ok ok no tenemos al duendecillo dame tu poder ese es tu movimiento entonces creo que yo hablaré primero reza asustada enhorabuena por acorralarme así dime una cosa ¿cómo entrenas? en realidad no entreno lo suponía los chicos de ahora solo ejercitéis los pulgares con los videojuegos ¿verdad? bueno y la muñeca los adultos pueden hacer lo que quieran pero deben asumir las consecuencias de sus actos no te lo tomes a mal debe molar eso de ser un chaval sin preocupaciones no quiero crecer prefiero la vida adulta ojalá por un bebé no quiero crecer ¿ya lo has decidido? ¿es que has conocido el lado oscuro de ser adulto? ¿qué coincidencia? si es como me siento yo ¿qué? no me lo puedo creer este sitio no es para sombras como yo yo antes vivía en una cueva a partir de ahora llámeme cabe en un tungan así a seca ya está Conan si le das maragi pega hasta todo fuego ya lo sé ya lo sé pero me cuesta bien de maná también pues me largo por aquí ¿y qué? estoy enfadado esto me lo llevo un hilo de seda no estoy infravalorando ¿y qué? ya hay más ganado mirad la electricidad está desactivada ahora deberíamos poder avanzar bien hecho yo acá quiero abrir esto ¿qué haces? ¿qué es por aquí? ¿o no? ah pues tampoco ¿cómo po? no me dejaba pero ahora sí pero antes no pero ahora sí ¿qué? 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 yo también percibo algo supina que es hora de que despiertes a tu persona y seas un ladrón fantasma así que te toca dibujarte tu máscara aunque para ser sinceros ya eras un pedazo de ladrón y siempre fuiste un fantasma nada le diré a Wanjeda a reducción de la acometida hasta los que prestejan físicos podría ser ¿te imaginas? ya no tenemos más a esta ¿no? vamos a intentar pillándola concederme tu poder esto creo que nunca la tuve ¿no? bueno vale yujuu parece que no está de humor deja la bromita toda la canción oye, se ha dolido y si me ve esta cicatriz permanente lo siento estoy empezando a burrir antes es algo gracioso ¿qué sabes hacer? imitaciones tener calito divertido nada se hace imitaciones uy vaya ¿sabéis hacer imitaciones? nos parece un momento bastante un momento hablar contigo me ha recordado algo no pertenezco a este lugar yo vivía en un circo soy guapo a ver teníamos una papo pero la fusionamos ¿no? estamos a tope de personas sí a ver tener a un hippie como a opio la verdad me alegra el corazoncito no tiene nada tío tomar por culo va a tocar hacer fusiones también pero bueno no todavía ahora mismo ya para la próxima vez que vengamos otra vez a este palacio como tenemos que venir otro día ahí ya si hacemos fusiones y todo eso no tenemos que estar ya tan lejos del tesoro ¿no? o si vaya pedazo de palacio loco ok esto lo vamos a ir abriendo hombre porque un día es para venir el tesoro y otro día es para cargarte la jefe ¿no? que un recuerdo tener entendido no puedes hacerlo todo en el mismo día por la mitad más o menos su puta madre me ha visto podrás verme pero podrás correr tanto como yo corre hijo de la gran puta alta hijo de la gran puta no me deja saltar no me deja saltar estoy jodidísimo estoy jodidísimo resistencia nuclear no, no estoy muerto joder vaya toalla nada pues tendré que curarme Ann está un poquito chihuahua haré un maragi a este no le puedo hacer absolutamente nada que sea débil tiene aumentado el crítico el hijo de la gran puta vamos a reducirle el ataque que creo que sería buena idea pega auto la debilidad vale le vamos a aumentar el ataque a alguien no le vamos a hacer electricidad vamos a hacer esto también le quito vida a los tres por lo menos así mato esas dos no porque rechiste las hijas de la gran puta ¿no? muro nuclear me pego un bofetón haceos la verdad me he sentido despreciado no me ha gustado curamos a Ryuji vamos a hacer otro maragi matamos a esas dos es débil al nuclear justo ya me lo he imaginado me lo he imaginado no tengo nada nuclear podría tener algo nuclear en este momento de los juegos ya supongo que sí claro se protege que no puedes hacer magia protege luego cachones pero ha fallado vale lecardo basta bastante maná para matar a estas otras dos pero bueno hemos conseguido que evitar un posible desastre probabilidad de crítico revertida disparo doble vale es que no tengo ni cuatro pp tío qué tristeza no tengo un pp con pp bueno uno de mafia no es un solo objeto lo sé lo sé yo yori siro ennegrecido ok ahora si puedo bajar no hijo de la gran tampoco pero hay un tesorito que lo compro que es relajante vale y puedo ir por algún lado por aquí para llegar no a esto ok porque por aquí no parece que haya salida escúchame y este tesorito de aquí como lo pillo yendo por este lado tal vez podría ser ¿no? no tiene pinta de ser buen tesor además y es un estanque de peces está guapo ¿no? tenemos una salita guardado ¿eh? joker ¿no crees que aquel edificio brillante tiene algo turbio? ahora es todavía más llamativo que el resto del museo pero luego que tiene toda la pinta de que allí podría haber algo importante escondido eso es la referencia a su hogar que su hogar es donde él de verdad es el puto amo y el puto dios he parado dime me quería ir a guardar no creo que sea nada malo no me deja guardar vale ahora bien por aquí en teoría me decía el señor lecatrol cuadro distorsionado así que sus alumnos solo son cuadros ese era el arte de madara a estas alturas esto no toques el mando es aquí da la ley griega vale pantalla de humo entiendo y esto me baja la reducción no solo sirve para cuando hay enemigos cerca que no me vean o que me dejen de seguir vale vale con el gasto una bomba de humo no sé nada de esto ya ya pero para ir pillando un poquito las cosas y total luego las puedo hacer no puedo comprarlas no tienes fragancia no sé nada de eso no tengo fragancia no sé por qué te van a dar igual como las bombas de humo por eso te digo para que sirven entonces a ver te escucho un tesoro esto no tiene pinta que más bien va a salir del cuarto ya vas a romper cosas por aquí que me pueden dar cositas atrás de abajo que temía de que estuviese yendo a un sitio que fuese como principal y no nos pudiese pillar de este rasetsu o fuda llevo todos los juegos buscando un rasetsu o fuda tío que alegría haberlo encontrado una de las semillas de deseo como vaya ya no vine buscando cobre y encontré oro no porque se escucha de fondo como de carnus hablándome semillas rojas y tenemos pm claro esta primera semilla de ese palacio sigamos rastreando la zona pues de puta madre ¿no? y ahora para arriba ¿cómo vamos de 75? bueno al menos lo hemos bajado algo ¿no? 20% menos no estuve avanzando y ahora vendré de cenar esas puertas son de semillas vale iríamos por aquí y no me deja entrar aquí a guardar deduzco que porque como decía lecarnos ahora ya acabaremos el día ala se ha abierto 55 bueno era un dicho arroyo enfócate un dicho de mierda ¿no? a darle macrogamer gracias gracias ala ¿qué cojones? ¿es una puerta pavo real? son gláceres infrarrojos no podemos atravesarlos este nivel de seguridad significa que hay algo muy valioso más adelante mirad hay algo escrito en el cartel tonto quien lo lea a todo el personal la puerta solo se puede abrir desde la sala de seguridad contigua y con cuidado ya que es imposible abrirla desde fuera estas pistas solo se la da a los de seguridad ¿no? está ahí solo para los de seguridad entonces no la podemos abrir ¿cómo vamos a pasar? un momento esta puerta yo haberla visto en algún lugar claro ahora caigo es la misma que vi antes la que vio en la casa de Madarame ya sabemos cómo abrir esta puerta ¿eh? ¿por qué? conozco la puerta del mundo real a la que equivale puede que haya una forma de abrirla es la que vio cuando investigó en modo gato visto lo visto lo mejor será escuchar a por ganas sí vámonos vamos a casa volveremos en cuanto tengo un plan a por no hacer falta que retrocediera antes voy a haber venido hasta aquí y ya está ahora sí que puedo curarme por de puta madre de todas formas ya hemos hecho el tesorito y podremos transportarnos ahora así que tampoco está más bien parece que este sitio es seguro ya puedo viajar aquí de puta madre vas a estar un guardado por si acaso no valioso que la corona dejamos ir hombre para él sí para el enemigo sí quiero ir a la entrada del museum y vamos a hacer unas fusiones ya que estamos ¿no? me sorprende que nadie pueda verlos a estos solo yo es curioso ¿eh? no quiere decir que Igor no se presenta ante cualquiera que pueda estar en el metaverso el protagonista no es un cualquiera bueno a la vista está con la habilidad de poder tener varias personas que es el único era con Kite y con Koro Ponguru que es el gnomo y luego con Kite y con Moraki que no recuerdo cual era con Moraki el mago sí hombre pues con Koro Ponguru este de este sí que lo podríamos fusionar el duende fumaporros y el gatito yo te lo compro la verdad y tiene ya tiene Magaru no tiene Garu tiene Magaru o sea que quita más daño de viento eleva a todos los enemigos y mágico no ves pues este tiene tío y este tiene Magaru que es a todos los vale o sea tengo para hacer ataque eléctrico a todos y de viento a todos ni tan mal y puedo restaurar buena vida absorbo el fuego además ojo me agrada me agrada aumenta el índice de éxito a la hora de infligir estados alterados tras un relevo aumenta la posibilidad de infligir quemadura tras un relevo reduce el coste de las habilidades eléctricas a la mitad voy a pillarme esta y podríamos ponernos la lección no es mala tampoco porque dañaré más bueno no dané más pero tendré reducción de p con la habilidad y podría hacérselo a un objetivo no a todos si me encuentro con alguien que absorba electricidad o que me la refleje no me putea ahora también es verdad que tengo varias personas que elegir y no tengo por qué hacer eléctrico con este y aparte de eso no hay ninguno con esas características en este mapa entonces voy a prescindir de tío porque no lo voy a necesitar diría yo y creo que me voy a poner el de aumentar el ataque y este también resistir sueño que tengo para 3 me pongo también hielo a ver me pongo el eléctrico yo creo que sí por la habilidad sí gracias ya tengo bastante de fuego y de hielo en otras personas como porros os dijiste fuera por no no fuma porros fuma porros el duende ese tiene un cultivo de marihuana no tengo pruebas no tengo dudas o sea huele huele a marihuana el duende el duende va por el pasillo y la gente está en plan aquí huele raro soy ame no usume eres tu nuevo rostro venga disfrutemos de la melodía que surge del auténtico poder me recuerda un poco a sindra del lol estaba en la misma diosa podría ser eh observa el confidente amante se está despertando el poder oculto de la persona bien destello nocturno que hace posibilidad media de infligir mareo a todos los enemigos o sea es como confusión ¿no? y tiene bastante buena magia también osito eh aumenta su magia un huevo con esta subida de nivel o estas subidas de nivel quiero un matador de estos quiero volver por favor desde que pegué la pedazo de limpieza es al cuarto de quitar todo el polvo de todo el lado o desmonte hasta el escritorio desde que pegué esa pedazo de limpieza me pica muchísimo menos la nariz obviamente ¿no? deberíamos irnos e intentar desactivar la seguridad del patio ¿vale? tipo estípico creo yo sí ¿qué fantasma? ¿qué fantasma? ¿no te gusta el pollo? a ver me parece la cosa más fea que he visto en tiempo pero a la vez le cogió cariño porque tiene muy buen daño mágico creo que estamos casi a la mitad ¿vale? no significa que vamos avanzando ¿no? ¿cuándo vendremos de nuevo? avísame cuando me decida estaré esperando vale pues ya hemos hecho buena continuación del lore estaría guay ahora cuando acabemos todo lo que quede de cinemática dale un poquito de cañita a mejorar el personaje ¿vale? ¿cómo se supone que vamos a cruzar la puerta? ábrela ni idea ¿crees que puede haber un interruptor en algún lado? ha llegado mi momento a ver es un gato tengo un lugar sospechoso en mente ¿no lo pilláis? esta casucha es la base del palacio de Madarame la investigué la última vez que vinimos caray ese era tu plan desde el principio no solo te fuiste a investigar porque te aburrías ¿y qué? ¿qué más da el motivo? se lo dice en plan como no te des esos aires que la descubierta de casualidad que mata la descubierto no le quites el mérito ¿y dónde está ese lugar tan sospechoso? en la segunda planta hay una puerta con un candado más robusto de lo habitual si está cerrada significa que hay algo dentro que no quiere que la gente vea que puede ser las obras de los alumnos que ha ido flageando sus cuadros podría ser una posibilidad de lo que esconde ahí pero no íbamos a abrir la puerta del palacio no pilla las cosas de una verdad en el cerebro porque le viene por defecto si no se lo hubiese dejado sí y lo vamos a hacer abriendo la puerta real ante los ojos de Matarame resumidas cuentas vamos a cambiar su condición de que la puerta no se pueda abrir es decir que al abrir la puerta de la casa Matarame esa zona del palacio se abrirá te vas a pillar tú confía de mí vale has entendido verdad yo que por intentarlo bueno sí pero porque no fíeis de mí vale la pena intentarlo yo estoy me fío es mi que es filipota que como entiende las cosas no me juzgues pero todavía está este candado tan robusto con el que tenemos que lidiar en el mundo real ¿no? eso será coser y cantar una tortilla y la solución en un periquete pero ahora llevará algo de tiempo porque hacerlo todo yo solo como atarrame delante sería imposible si alguien pudiese distraerlo un rato sí para nada va por ti pero tío ¿cómo vamos a meter en su casa? que nos detienen si nos colamos ¿qué? me temo que no queda otra tienes que desnudarte ¿qué? me alegro de que lo hayas dicho tú y estaba pensando lo mismo no tiene gracia me recuerda echar fotos no estamos sufriendo que te demores de verdad pero es la mejor forma de entre la casa y levantar sus pechas así que te toca hacer de señal o señorita es que es tan repentino ya a ver que ni siquiera sé dónde está la dichosa puerta que maldad si no la vas a abrir tú no te preocupes que iré contigo pero sigue siendo como si fuera sola estoy escuchando mucho y lo que es peor ¿qué pasa si me descubren? pues salimos quitando al palacio supongo ¿de verdad de verdad va a funcionar eso? este plan no me hiciera ninguna confianza que lo sepáis tengo que hacer de señal o se te ocurre un plan mejor no queda otra buena suerte oye oye que pide este silencio no te rayes que no se va para tanto solo tienes que ir a tu sala para que te llevas a la habitación y abrir la puerta claro como si fuera tan fácil pero si no hay otra forma no me queda más otra opción te ibas a apoyar a Kamoshida para que tu amiga fuese a jugar al voleibol que no me jodas no tienes ni siquiera que desnudarte aquí tienes que hacer como si quisieras desnudarte o sea me parece que está unos cuantos escalones por debajo de lo que ya ibas a hacer tampoco te pongas ahora en plan remilgada vale lo haré por la justicia más vale que lo consigáis lo digo en serio es la idea es por tu bien señorita Ann no pararé de rascar aunque me rompa las garras contamos contigo Morgana no dejes que Jesús que te pille vale intenta quitarme la ropa juro que tiro la casa abajo hombre y entro yo también a ayudarte no te preocupes la puerta del palacio no se abre después de todo esto la veréis conmigo entendido estamos intentando incriminarlo de todas formas así que esto nos viene de pelas muy bien mañana nos podremos mano a la obra y lo de planear enfrente de su casa por si se asoma a la ventana y nos ve hundiendo el plan enfrente de su casa esto que es macro gate también mañana cuanto antes mejor ya pero estará de acuerdo quitaba agua no sé tú dices en plan yo solo puedo mañana debería funcionar no relájate no es como sobró un banco la mente yo me ocupo le abriré delante de él pipi pipi has hablado con Yusuke quien viene aquí a comer tío solo y quedarte mirando la nada después de terminar de cenar cliente más raro tío has hablado con Yusuke y me he pedido que me pase mañana me ha pedido que me pase mañana y se lo ha tragado de verdad tengo que hacer esto ten cuidado no hay opción desnuda tean no pienso desnudarme tío esto es un asco tenemos que abrir esa puerta y hacer que madara me la vea no si Morgana dijo que eso cambiará tu condición no lo pillo ya que vas a pillar no nos sorprende a nosotros que no lo pilles avísanos si pasa algo raro iremos a ayudarte enseguida vale entendido un palacio es un reflejo que como su dueño del mundo real por eso la condición de la realidad si yo lo he entendido si yo lo he entendido no me lo explique si lo he entendido ah que está con una mujer y la mujer está hablando y por el tal y el pie también habla vamos a escuchar eh ya nos vamos este sitio cerrará pronto ¿qué? pero yo no quiero ver la tele ah pero yo quiero ver la tele dar un programa especial sobre Akechi el príncipe de efective siguen con las noticias te dará tiempo a llegar a casa además pueden ver su cara cuando quieras ese guapera está siempre en la tele que hombre llama guaperas a otro hombre cuando habla con una chica y más que es una chica que se quiere negar o su pareja en plan alguna vez alguna vez alguien de aquí le ha llamado guaperas a otro hombre hablando con una chica en plan casual en plan unos prospectosamente gay si verdad yo no hablo con mi mujer me dice hostia pues estoy viendo una serie de no sé yo que segundo todo lo que sea y yo ya pues a ver a ver qué dice lo guaperas seguro que esto es mucho ponte una cartita de la poker si quieres verás ganar ha sido muy buen comentario junto a los valores del canal bueno gracias por el café que me hace hasta se larga dice este paso de ti vaya vaya palomo está llenando de aceite todo el asiento tío vas a ver si hay algún cruz y la mano luego carta entregada ok hacer alguno hay alguno nuevo si hay uno nuevo te vas a quitar mi puta cara esta que tengo aquí un momentito la hacen los cerezos en Japón lo hacen los cerezos desfollar ese f o l l no florent ciernes no sé ni que son ciernes comida campestre oye pues unas pistas muy buenas verdad lecarnos donde estás florece para los cerezos otra vez florecer es muy buena así fl o r f yo creo que sí que es además que es muy japonés la verdad lo de florecer ok flor encierne escapullo como tú como tengo la respuesta es florecer y las demás palabras que el hanami literalmente ver flores es una antigua tradición japonesa para observar los cerezos en flor y disfrutar de la llegada de la primavera pero mediante alcohol y drogas también no te sientas ahí porque sí vas te siente y miras como florece y te tiras horas ahí a algo productivo entonces cabrón la flor que se menciona en la poesía japonesa bueno que para poesía y eso lo entiendo pero el alcohol y las drogas tienen que estar también pero ni siquiera yo puedo resolver eso y no me dejas resolver las demás palabras pues a tomar por culo no ahora soy más culto yo no me sé ninguno así que guía unas malas nada pero intentemos todo el chat a ver si me ayudáis de puta madre la verdad venga sé que estás aburrido pero no crees que ya has jugado bastante echarle un vistazo me de puta madre que no me dejan ¿puedo estudiar? no tienes tiempo para estudiar no quiero estudiar dame ps no es buena idea entrenar tras volver del mundo te vas a hacer daño relájate morgana tío eres mi madre eres mi puta madre pero no me dejas hacer nada tío es que desde cuando te tengo que pedir yo a ti permiso no puedes estudiar es por volver del metal y ya sé que es por mecánica ya sé que es por mecánica pero me tocan los cojones no podía decir el protagonista estoy muy cansado no quiero hacer ejercicio venga va te lo entiendo no morgana no me sale del coño que hagas de rechichos me das una morgana lo que tú quieras me la puto suda voy a saber resolver este problema estos problemas tan difícil estás tú bueno para mí morgana sigue siendo tío aunque ya te ha dicho que chico eh de hecho es muy muy casual que muchos de esas cuentos de mujeres estás mejorando mucho menuda me la polla tienes gracias ahora tenemos más conocimientos no nuevo punto ok como sigas así vale ha pasado el día quería ver la planta ah eres tú ya te he visto en esta línea ahora te lo pienso pero oye ¿por qué este repentino cambio de actitud? anoche contactó conmigo Takamaki hace toda la propuesta de pasar de nubas vale era claro pero espero que no estés tramando nada ni se nos ocurriría podría decir lo mismo de ti no te burles del arte no nos juzgues por tus estándares mundanos no te burles del arte no nos juzgues por que nadie se vaya a desnudar voy a la policía si intentéis algo raro recuérdalo lo mismo te digo te estoy espiando eh como la toques como la toques te como la boca solo te digo eso eh el gran artista Madarame está presentando una exhibición en Shibuya ¿no? ya habéis visto su trabajo pero vaya es realmente increíble también he visto algunas de sus entrevistas es encantador hace raro que destaca por haber tantos excéntricos por cierto no pareces no pareces muy unido a las partes al rollo me meto un guantazo he reconocido artista de Ukiyo E del periodo Edo se mudó más de 100 veces muy buena sprint ¿cómo va? gracias mi amor voy a comer algo antes de que acabe el día ¡ah! así quiero que mata de de ahora vengo gente me aprovecho he hecho un río ¿qué te hace? le Carlos dice arroyo mi amor creo que me escuchas decírtelo de dibujarte la máscara carlos agradecería que mientras estoy veando tranquilamente no escuchas una voz en mi espalda diciéndole carlos no sé qué y hablándome o sea tú sabes lo incómodo que es ponerte a mear y que alguien de repente te susurra al oído voy a dibujarme la máscara esta me quito la cama no sé cómo quedará es que bueno me lo voy a hacer mirándome por lo menos no me puedo quitar las gafas es que tengo que hacerme una máscara vaya o sea probablemente va a quedar como una mierda ¿no? pero es lo que hay eh vas a abrir una Coca-Cola ¿no? ah eso me da igual mi amor no me preocupa eso a ver ponle ponle bastante en hielo ponle rollo 3 por testarme en la carta del tiempo está en mi máscara no sé si sirve el antifal de Joker los truos muertos todos los trullos hombre mi amor jajaja lecarnus tiene novio lecarnus tiene novio lecarnus tiene novio lecarnus tiene novio cari la reacción de guangera me mira te equivocas la respuesta es cosas tú pero que me da nada eras un pedazo de ladrón y siempre fuiste un fantasma ocusai le da alguna respuesta sin querer Franfangamer 1 y las alcaidesas opinan que es hora de castigar al recluso de arroyo prohibido comer que babo tomarte una cervecita o algo alcohólico en los próximos 10 minutos ocusai tendía a cambiar mucho de residencia pero también de nombre lo hizo unas 30 veces hostias que ganas solo le interesaba el arte por lo que siempre fue pobre jajaja de carnus de enero veía bestia rapos y vivía rodeado de miseria ha estado chupado me lo sabía de peapa sí claro mierda no se está mirando date la vuelta la verdad es que la casa de madame era bastante humilde todos los grandes artistas sean de la época que se anteponen su arte a la fama la propia de las obras de los alumnos y los humillan y artista ni nada es un puto tragasemen pero mordona puedes hablar bien por favor lo atraparemos puesto lo que cueste la he tirado en modo editor para el timer ya ya ok perfecto te agradece como no me decías te puse la de no poder beber como no me decías como no te decía el que no tenía otra para andar para los 10 minutos arroyo ah vale lo has puesto de temporizador vale 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 la he tirado de mis cartas la de no beber no para haber dejado no de editor claro claro haber tirado la misma carta esta de la máscara desde el editor cabrón vale pues ya hago que cuente lo cual me va a jugar el cubata desde el comienzo han morganas contamos con vosotros porque el que el que está con el culo en pompa es el protagonista y no han a ver me parece bien coño que no sea siempre la tía la que tenga la que tenga que está marcando objeto pero me llama la atención coño pj y yo no podemos entrar ahí así que nos toca esperar no vosotros tenéis que hacer otra cosa si esperar no que quieres decir tienes que esperar dentro del palacio cuando se abra la puerta a buscar una sala de control tú vas a tener que entrar al palacio pero sin sin morgana y sin Anne por lo tanto seremos dos peleando no podemos dejar que la puerta se cierre más de una vez más una vez esté abierta vale voy comiendo si me lo permitís pero no durante las cinemáticas porque me da mucho por culo estar editando y estar hablando yo mientras tengo la boca llena en plan bueno me jode bastante vale entonces voy a intentar hacerme toda la puta cinemática a ver si no dura mucho y luego iré comiendo ha durado bastante poco no te voy a engañar pero eso no quiere decir que no haya más claro ahí está ahí está no puedo comer no puedo beber al final has venido daba por hecho que estabas mintiendo cuando me llamaste siento que fuera tan de repente ah no pasa nada pero como te dije ayer maestro volverá en unos 20 o 30 minutos perdona si eso te provoca algo de ansiedad pues por eso he venido leches has dicho algo ah no nada nada por cierto has engordado bueno a ver eso crees eso es lo mismo que siempre puede que esté hinchada hoy se ha puesto todo lo que tenía en el armario para tardar 40 minutos en quitarse toda la ropa vale pues te importaría ir preparándote tú imagínate que haya entrado al metro así tengo que quitarme la ropa ¿verdad? sí por favor qué vergüenza no mires anda como aprieta 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 no no pero está más salido no esto lo hago por el arte no te giles vale oye tu maestro volverá pronto ¿no? eso creo me parece bien que lo hagamos en otra parte me encantaría que hubiera algo más de ambiente sí debería valer pero ¿no sería mejor una habitación con pestillo? ¿un pestillo? ¿hace falta que te haga un mapa? ¿qué? a ver a mí me dice eso y entiendo a Yusuke pero la única con pestillo es la habitación del maestro ¿y por qué no vamos? no puedo entrar sin permiso además no tengo llave es que no tiene llave tranquila para eso estoy yo aquí voy a usar una horquilla Takamaki ya estás ¿le has puesto todo esto? es que hoy hace frío que pela sí hace mucho frío hoy supongo ha dicho ya pero lo que ha dicho en inglés es supongo el sol se está poniendo ¿verdad? por eso estaría bien cambiar de sitio ¿cómo me lo voy a quitar todo? cierto el cuadro quedará mejor si la modelo está de buen humor eso es puede que incluso quiera probar distintas poses expresivas para darle dinamismo ¿qué tipo de poses? monita Ana actúa vuelve a meterte en el personaje vamos me estaba empezando a animar pero si deambula por la casa el maestro se... que calor no podemos usar otra habitación en serio oye ¿qué tal está? por favor espera ¿cómo va a cerrar la puerta? confío en ti mona bueno voy a leeros que ha ido pasando el destino y no os puedo leer hasta aquí Wangeda ¿qué tal? no es lo que parece ¿en serio van a ser capaces? no paraba de decir que lo engatusaría con su interpretación pero es que no le pega no la verdad es que actuar no se le da demasiado bien y aunque mona conseguir abrir la puerta ¿cómo se la va a enseñar a Madarame? incluso si la viera abierta la puerta ¿no? cualquier persona cualquier persona cogería y volvería a cerrarla ¿eso no implica que solo tenemos unos segundos para entrar? ¿no sería un milagro que esto saliera bien? ¿saldrá bien? estoy seguro habrá que esperar a ver suena casi imposible ¿saldrá bien? estoy seguro yo también quiero pensar eso pues ya está piénsalo ya es casi la hora ¿cómo queda? excitando el Yusuke me gané monjera por favor puedes esperar y oh ¿y ese modelito? ¿qué hay a partir de aquí? pues a ver está planilla de culo la verdad o sea se sienta en una silla y le hace efecto ventosa al ojete así que la puerta se decía que decía mona está aquí delante que no puedes que no te la suda aún no has acabado imagínate que vas para allá y de repente ves a un gato a un gato en el candado con una horquilla haciendo así ¿qué cojones? es difícil hacerlo con las patas claro ocurre algo pues esto es esta habitación un almacén de cuadros viejos me lo imaginaba son los cuadros de los artistas a los que ha ido plagiando a lo largo de los años un almacén oye quitá agua quitá agua y si lo hacemos aquí me da menos vergüenza en un sitio donde nadie nos pueda encontrar solo el maestro puede entrar ahí por fin quiero estar las horas contigo en un sitio tranquilo ya sabes donde no nos interrumpan ¿de verdad se lo va a tragar? si actúas fatal no, no actúa terrible ¿eh? por lo tuyo ¿eh? oh como fastidia que no entiendas mis sentimientos quitá agua ¿no te gustan las chicas como yo? no, no es eso claro que no sé cómo va a ser eso ¿cómo va a hacer eso? ¿en serio va a funcionar? por favor podemos conseguir con esto dentro digo no no podemos entrar por un momento ha dejado de pensar con la cabeza que tenía que pensar ¿eh? aún así está cerrada así que vale qué vergüenza me voy pero venga vale lo haremos aquí ¿qué hago? he vuelto maestro ¿yusuke? vale puerta abierta y entra ¿eh? ¿qué hacéis ahí? no es lo que parece no entréis ahí se ha abierto la puerta ¿no? no pasa nada a saber que un poquito la máscara esta con las toallitas secas estas toallitas puede ser que sea de 2011 estas toallitas no 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 quitan la pintura la arrastran ¿sabes? se ha abierto yeah for real me coge una toallita de las que sí que limpian en el baño si que había vale vamos pues sí que lo han conseguido son increíbles mantente alerta que sorprecha son increíbles ya te digo ¿puedo comer ya? o vamos a seguir con cinemáticas hasta que pasen media hora no sería muy loré decir ahora y nada aquí más estoy preocupado la verdad que me siento igual pero mona y panther ya han arrimado el hombro ahora nos toca a nosotros quería ver si podía guardar en la salita de antes va a salir atrás la medida de seguridad va a esta zona así que imagino que se podrá desactivar desde aquí vamos a echar un vistazo no se puede bueno ahora encontraremos zonitas nuevas tenemos ahí un guardia revisando la puerta obviamente 47 joder ya ¿qué quieres hacer? ¿yo qué? ¿a por él? pero haremos que sea a por él ¿qué? el verdadero problema es que tenemos que encargarnos de esto los dos solos en fin tú ocupas de darle la señal ¿vale? no puedo hacer esto ¿puedo ponerme en el marco o algo? no me paro enfrente y le digo ¿qué pasa? le pongo pechete y hago aquí digo ¿qué? ¿vale? tú más vale ir abriendo pacho ¿quién eres? soy el nuevo encargado con esas pintas si ladrones tocan amenazarme al ilustre madarame de un lado el sistema de seguridad no podéis pasar este es en el territorio del señor madarame me la suda me he perdido está guapo el el enemigo está chulo el diseño me gusta bastante aplasta cráneo es verdad que el movimiento el nombre al menos suena contundente lleno lo resiste ¿resiste lleno? inmune a oscuridad joder que falló un disparo como para fallar con unas copetas con el objetivo que hay tío este el maestro sanador una cantidad media y encima tiene habilidades de que cura más dale demonio bailando pica cero júralo ¿a qué físico qué? no, amarillo ¿no? bueno no quería hacerle esto realmente pero ok luego me suena que hace algo es que no compras pistolas y tengo tengo la última pistola del día y tampoco me han mandado tiempo para mejorar mucho o sea no me han dado ocasión de mejorar estados del personaje ni de comprar nada ¿no? es decir bueno podía salir por la noche a lo mejor una pedazo de nudo tengo aquí en el pelo yo creo que le podemos pegar un guantazo y explicarle de qué va la vida la verdad no has mirado pistolas nunca ¿qué dices? vámonos uff cuando estamos los dos solos la cosa se complica si nos pillas otra vez se va si nos pitan otra vez se va a liar vamos a apagar el sistema de seguridad anda a ver si nos pillan así en plan poniéndolos de enfrente pues claro normal que nos piden ¿no? acá más que esto no pinta bien pero bueno es que ahora la pistola que tienes con Jokers del evento con E-Wine ¿con E-Wine? ¿estos son las luces? ahí están todos los cuadros pero puede ser que el Juske este no sepa lo de lo de que he plagiao a los otros artistas puede ser que él no lo sepa y esto también lo es una sorpresa para él podría ser ¿eh? ya te voy a leer que si no ¿pero qué? ¿este no es el Sayuri? ¿por qué hay tantos? no tengo ni idea ¡fuera! maestro ¿qué significa esto? no puedo seguir ocultándolo ahora que lo has visto la verdad es que estoy hasta arriba de deudas hice todas estas copias a mano y las he estado vendiendo con ayuda de un contacto ¿pero por qué? el original me lo robó hace tiempo uno de mis pupilos envidiaban mi técnica imagino aquello me afectó mucho y desde entonces sufro un tremendo bloqueo artístico debido a esta angustia algunos de mis pupilos me ofrecían sus ideas de vez en cuando sabía que no podía seguir así así que intenté recrear el Sayuri varias veces sin embargo todas eran mera artísticas entonces fue cuando alguien vino a comprarlos a sabienda de que no eran originales esto es todo culpa mía no puedo pagar el precio de la fama las expectativas se me aumentaban y llegó un momento en el que no me quedó otra que seguir necesitaba dinero para impulsar vuestro talento perdonadme solo soy un cobarde no pero aquí hay algo que no encaja te probaron el cuadro original como conseguiste hacer copias pues encontré una fotografía muy detallada en un libro has estado vendiendo copias de una foto del original no sé cómo funciona esto pero no se supone que la gente que compra cuadros tiene ojo para las artes plásticas tiene toda la pinta de ser mentira ¿qué vas a saber? hay cosas que no cuadran parece diferente ese será el original ya verás ese es Sayuri este es el auténtico pero si hace un momento ha dicho y se lo robaron claro está haciendo réplicas del auténtico para venderlas es una réplica mentira este cuadro me ha hecho seguir adelante es la razón por la que he llegado tan lejos maestro no me es falso es una falsificación hoy que he circulado por ahí uno y la compré me está diciendo que el artista original compró una falsificación vaya trola es todo mentira maestro queremos saber la verdad yo también me he informado de vuestra presencia de seguridad ¿qué? la contraté porque un paparazzi me daba problemas pero nunca pensé que me vendría tan bien un momento hablemos con calma podéis hablar todo lo que queráis con la policía incluido tú y Usuke hora de correr ¿un gato? ¿de dónde? está absurdo estarán aquí en menos de dos minutos para las que la te ha reportado el otro día seguramente seguramente no cien por cien venga vamos a darnos prisa y acabar con esto ala vámonos voy a ir comiendo ahora que puedo ay mira ¡Bien! Vamos con los demás Bueno, hemos conseguido desbloquear El impedimento de seguridad que teníamos Espero que estos dos Hayan conseguido escapar ¡Aj! ¡Ostras! ¡Lecardo va a ser parte de la pandilla! ¡Yusuke! ¡Aj! Pensaba que iba a morir Suéltame ya Tampoco le metas una hostia así al pobre Para mitigar el golpe O de puta madre Que hayas estado ahí abajo Ya que estoy a salvo, quítate No, no, no quería darle tan fuerte Están bien de pierda Tranqui Kitagawa soy yo, Takamaki Vosotros dos sois Aunque no recuerdo haber visto ese traje de gato antes ¿Qué es este lugar? Estamos en el corazón de Madarame ¿En el corazón? Lo siento, Takamaki, pero seguro que estás bien Es cierto, esto es lo que siente de verdad ese cabrón No es más que un cretino ábaro Basta de sandeces Kitagawa, ¿en ningún momento has pensado que pasaba algo raro con Madarame? Pues, a lo mejor no te lo crees Pero así es como Madarame percibe la realidad Así es el de verdad ¿Este mundo es repulsivo? ¿Y quiénes sois vosotros? Me podría decir que hay gente que despierta el corazón de los delincuentes Si lo que decís es cierto, el maestro al que conozco no existe Exacto Tienes que pasar página Aún así me ha acogido los últimos diez años Mi gratitud no va a desaparecer ¿Lo vas a perdonar? Si sigues así vas a... ¿Estás bien, Anasakis? Estoy intentando tomármelo de manera racional Pero mis sentimientos me abruman Lo siento, pero no podemos perder el tiempo El nivel de seguridad está por las nubes Hay que salir de aquí enseguida Vamos, ven, apuérdate en mi hombro Ven, ven, apuérdate en mi hombro No, estoy bien Tú eres el típico que va diciendo Como era, como había dicho, el de la cena Ese guapera está siempre en la tele Hay que salir de aquí Vamos, vámonos de aquí Todo esto, ahora tenemos a un novato con nosotros Evitemos luchar Sí, porque nosotros somos mega expertos, eh ¿Puede haber un momento en el que no tenga que leer? Vale Ah, el cuadro ¿Lo reconoces? Estábamos pensando que quizás sea alguno de sus antiguos alumnos o algo así Pero, ¿por qué hay cuadros de ellos aquí? Técnicamente, ni siquiera son cuadros Son los propios alumnos Madaramelos veía como objetos Así que aquí dentro son eso mismo Ah, y hay uno tuyo Seguiremos hablando luego Salgamos de aquí Vaya golpe de realidad se está llevando este men El pobre, eh O sea, en verdad Tú imagínate que llevas 10 años Idolatrando a una persona Que es mundialmente famosa Por su arte Y su personalidad y todo Y 10 años idolatrándole Y de repente te das cuenta De todo lo que hay detrás, eh Es que hay algo escrito Cómeme los cojones Vale, seguimos por aquí Hola Mirad al auténtico Madarame ¿Quién es? Pues este gato vestido de oro, eh Todo ególatra, el pavo Hablando de ropa de mierda Primero un rey Y ahora una especie de Shogun Que es un Shogun Supongo que es alguien muy idolatrado O algo En el Japón feudal O algo de eso El término Shogun en Japón Se requiere al título militar Que fue otorgado al líder supremo De las fuerzas armadas del país Bueno, vayas flipao, ¿no? Durante gran parte de la historia japonesa Especialmente en los periodos Kamakura Muromachi Y Edo El Shogun Ejercía el poder real Mientras que el emperador Tenía un rol más ceremonial O sea que el Shogun Era más que el emperador Pero no eran más Claro, claro, claro El emperador podía tener A lo mejor 3K de soldados Y cada Shogun 40K Entiendo Aunque le debían lealtad Claro El emperador siempre estaba por encima Técnicamente influían en él Por ese tipo de cosas Entiendo, entiendo Muchas gracias por la explicación Va con los labios pintados Con maquillado también ¿Eh? Le han tirado carta Bienvenido al museo Del artista Madarame ¿Eh? Maestro, ¿es usted? Ese atuendo Qué asco Esto forma parte De una gran mentira, ¿no? Mi harapiente indumentaria habitual Es pura fachada Además ¿Cómo va a vivir un famoso En ese Kushi Trip? O sea, siempre va vestido De humilde Para aparentar Delante de otro Con su casa humilde y tal Pero en verdad Es un puto ególatra De mierda, cabrón Que solo le importa Lo material Y la fama Y que la gente lo alabe Y inflarse el ego, ¿no? Además ¿Cómo va a vivir un famoso En ese Kushi Trip? Tengo otra casa A nombre de un amante, claro Eso suena más Por eso No suele estar en casa, ¿no? Viene por ahí Para hacer el paripé Conyus Que todo eso Falsa modestia Bueno, no llega a ser falsa modestia Porque ni siquiera Bueno, sí, sería falsa modestia Sí Porque sí que disimula Sí Sí, sí, sí Falsa modestia Yo creo que sería Avaricia Y cómo se llamaría Cuando buscas la fama Ego, ¿no? Yo creo que sería eso Ego También Soberbia Soberbia Podría ser Parte de la vanidad Entonces es soberbia Sí Yo creo que sería soberbia Exactamente Soberbia es otro Es que vanidad Entonces, claro Vanidad No puede ser La soberbia La avaricia La lujuria La ira La gula La ermita La pereza Esas son las cuatro Pues Yo creo que sería soberbia Entonces No te voy a contar algo De otro pecado Mira, lo digo Vale, pero yo no lo leo ¿Vale? Hay una representación A cada pecado capital No tiene que ver Con los pecados capitales Sino con Rasgos malos De una personalidad ¿Estás durmiendo? Vale Quito un casco Que lo está chillando mucho Pedazo de estratagemas Que tienes Estoy casi impresionado Estoy casi impresionado De poca sinceridad Si de verdad es usted maestro Dígamelo, por favor ¿Serás crío? ¿No lo entiendes? El robo del cuadro Era un rumor Que yo mismo difundí Estaba todo calculado Para que valga más Claro A ver ¿Qué te parece esto? He encontrado El cuadro original Pero es un secreto Aunque podéis adquirirlo Por un módico precio ¿Ha visto Que trato de favor? ¿Lo entendiste? Se lo tragarán Y pagarán bastante Por él No El valor del arte Es una mera ilusión Pero ¿Qué tiene de malo Si es lo que Los clientes que los clientes quieren? Aunque dudo Con mocoso como tú Se le ocurriera Algo tan brillante Súper brillante Me gusta mucho El peinado que tiene ¿Cómo coño ha hecho Para que ese moño Tan largo Se mantenga firme Para arriba? Sigue erre que erre Que si dinero esto Dinero lo otro No me extraña Que acabarás Con este museo El moño Lleva un palo dentro Para que se quede así Y por eso El peinado queda Como hecho así ¿No? Algún día Me tengo que hacer Un peinado de esos Me mola un huevo Tío ¿Qué pasa? Que tiene que ser Muy raro Y con un palo En días de lluvia No voy A ver si me va a caer Un rayo A ver si es El palo no es de metal No pasaría nada ¿No? Pero El arte No es Sino una herramienta Para obtener fama Y dinero ¿Ves? Que todo es por fama Y dinero Y la fama ¿Para qué? Para obtener más dinero Y tratos especiales Pero también Me has ayudado mucho Yusuke Madre mía Qué cabreo Es tu profesor Pero ¿Qué hay de la gente Que cree en usted Y que piensa Que es un gran artista? Un gran artista Te voy a decir una cosa Yusuke Si quieres triunfar En este mundo Te aconsejo Que no te reveres Contra mí ¿Crees que alguien Podría triunfar Si yo me opusiera? ¿Creías que te había Acogido por un acto De bondad? Cuando busco artistas Con talento Y problemas Voy con alumnos Prometedores Y les robo las ideas Al fin y al cabo Es mucho más fácil Robarles el futuro A los que no pueden defenderse No me lo puedo creer Ya No, no, no Esto no tiene perdón No tiene perdón Me da igual quien sea No se lo perdonaré Me pagas el haberte mantenido Durante todos estos años Con esa ingratitud Mucho insolente Muchachos Encargados de los ladrones Eh, hijo de puta Eh, hijo de puta Qué divertido ¿Eh? Fíjate que saca a su persona Parece que la realidad Supera a la ficción Quería creer que no era verdad Tenía una venda en los ojos Estaba completamente ciego Y era incapaz de ver Quien es en realidad Un desgraciado Bueno, se viene el momento picado Por fin ha sentado un razón Leed vosotros Que voy a comer Así me pongo yo Cuando estoy estreñido Es el torro Uff Es asombroso Le dan imitaciones Pero juntas Forman un buen espectáculo Aunque las flores del mar Florezcan Se sepa que las abominaciones Están destinadas a perder Es Frankie de One Piece No puede estar Frankie de One Piece aquí ¿Ves? Todo por riqueza Yo diría que El punto más alto De este tío Sería la avaricia El punto más Más alto Que le destaca Digo De contra Tú te encargas Más vale que no huyas A ver de qué estás hecho Tú te encargas Mecanus Te quedo el poder del donut Oh que guapo Ese Oh Dos buenas A ese persona Que guapo está en los diseños Tío De verdad De verdad En order to see Authenticity ¿Para que Goemon Goemon es un Digimon? Está de mi lado Puedo conocer Tu verdadero yo Sin ningún tipo de reserva La katana Es para cortar el donut No lo llevaba De hielo Afectará mucho el hielo Bueno Y ese martillazo Todas las hostias Se las va a llevar Al siempre Está guapo el diseño Este A lo Lo científico Loco Unas tenazas De esa Bueno Más que tenazas ¿Cómo se llamaría Esa herramienta Que tiene La que no es un martillo La que es para coger Metal muy caliente De una forja Y cosas así Tenazas o pintas De herrero Vale Me fío bastante Del criterio de Fran A ver tú Escúchame Eres débil al hielo Y a la luz La luz no me queda Pero escucha Escucha que os vais a reír Os vais a reír Dale, dale, dale Me voy a quedar a gustísimo Los peligros Están de mierda De aquí Vale Vamos a hacer un demonio No lo resiste Vaya por Dios Te afectará La puta luz Ya verá Angel ¿Dónde estás? Techo de menos Tía Ya puedes beber Kubata Que conste Tengo ya Casi acabado ¿Me vais a decir Todos buenos En el chat Ahora o qué? Ahora Yo es que buffo A todos Pues No, no Literal Le subió hasta el ataque A ver un poco más Que está Conjea Durmiendo Literalmente Le aumento el ataque Para eso Un buen arco Uno menos Venga va Espabilas Crack ¿Quieres otra? Yo te lo explico Pum Uno menos Ah, que quieres más Sin problema Uno menos Te han buffado La evasión De poco le va a servir Yo no fallo ¿Tú no me has visto Jugar a Time Spitter Por ejemplo? Yo no fallo Trajo colosal Daño físico Medio Un enemigo Tienes más potencia Tras un televo Aumenta la precisión La evasión De un aliado Voy a ponérselo A esta Que no paran De atacar A ella A ella Y a Judy También La verdad Ya falla Contra el protagonista ¿No? Que ironía Vale Y Electricidad ¿Qué tal? Schooler Es patético Morgana ¿Tú habías fallado En otro combate? Te lo recuerdo Tranquilita Y le voy a hacer Un buff Me apetece No solo le voy a hacer Un buff Bueno, espérate Espérate Mazazo La ha dado bien La verdad No te lo voy a negar La ha dado bien Vamos a Me encanta Cuando fallo Y alguien me pone ese audio Y como nunca me lo espero Y queda perfecto Me hace mucha gracia Y ahora Se viene el momento Explícaselo Explícaselo Que yo voy a comer Dieciséis Vale Ah, pero no es que tenga cola Es un adorno Que le hace de cola Interesante Y es que se acaba de tirar Un futuro brillante Por la borda Destruiré todas tus posibilidades De convertirte en artista Matarame Cómeme la polla Siempre lamentarás El día en que osaste desafiarme Vuelve aquí Eh, loco No ha sido un combate tan duro Pero no tenemos su tesoro Kitagawa ¿Por qué no puedo moverme? Uy, estás totalmente agotado No puedes hacer gran cosa Por mucho que quieras Soy una deshonra Sí Estás apalomado ¿Te imaginas que le dices eso al Ryuji? Bueno, estás apalomado, tío Lo sabes desde hace tiempo, ¿no? No soy idiota Ha estado viniendo gente extraña durante años Y el plagio era el pan de cada día Pero ¿quién iba a querer admitir Que el hombre al que le debía la vida Le cometía tales atrocidades? ¿Por qué no te fuiste de Kitagawa? Bueno, él pintó el Sayuri Además, le debo mucho ¿Por qué te crió? Yo no llegué a conocer a mi padre Me dijeron que mi madre me había criado sola Pero que murió en un accidente Cuando tenía tres años Lo cual no quiere decir que sea cierto tampoco Tampoco falso Pero tampoco cierto, ¿eh? Entonces el maestro me acogió Me enteré de que ayudó a mi madre cuando aún seguía viva ¿Que te enteraste? Si te soy sincero, tampoco es que me acuerde mucho de mi madre Hice todo lo que pude por el maestro Lo veía como un padre, pero cambió Y pensad que ha tratado a ser a Sayuri La base de su arte Te han pasado muchas cosas, ¿eh? Cuando mencionaste el plagio En el fondo sabía que tenías razón Por eso te rechacé No lo trataba de huir de la verdad Sin problema Ese es el comentario, ¿eh? Sin problema Entiendo Me siento agradecido por tener la oportunidad De enfrentarme a lo que tanto he negado Te lo tomas todo muy a pecho Por eso no dejas de comerte la cabeza Mírame a mí, yo me dejo llevar No, tú no tienes cabeza No, tú no te la puedes comer porque no tienes Ahora sale con esas ¿Qué va a hacer ahora? No sé No podemos evitar que Malarame se haya ido y haya cambiado Pero podemos despertar su corazón Haremos que pare por sus crímenes Lo que me recuerda que antes dijiste algo sobre despertar el corazón Sí, te lo has recordado porque he dicho literalmente lo mismo ¿Te has enterado de lo que los ladrones fantasmas despiertan corazones? No fastidies Hombre Aquí la gente, deducir Lo que es deducir por sí solo, poco, ¿no? También es verdad que con todas las emociones que tiene que tener este men ahora mismo Y todo lo que ha pasado Tampoco habrá tenido tiempo de deducir Pero, coño, lo has escuchado últimamente y tal Y están viendo esto Tenemos que irnos, luego hablamos No, no, hablemos ahora ¿Cuándo me ha cambiado la ropa? Todo lo tuyo Oye, que nos pillan 40 polis, tío Tenemos que irnos Sí, sí, pero ¿Lo habéis fijado que me ha cambiado la ropa? Claro, y no procesa, claro A ver, lo puedo entender, ¿eh? Lo puedo entender que no le haya dado tiempo a A pensar cosas Lógicas y básicas Por el devenir de la situación, ¿sabes? Ahora te das cuenta Y luego hablamos, vamos Realista es Tú dándote cuenta En un mes Bueno, realista Tampoco te flipes, ¿eh, Lecarnus? Realista, realista En algunas cosas sí En otras cosas igual Meh No quiero ponerme el auricular Pero me da por culo ver Cómo me salen cuatro pelillos Y me hacen Como si fuese la antena un teletubi, tío Si me ves a ser realista Solo si hay lengua de por medio Y por eso aquel profesor de educación física despertó Y pensar que los ladrones fantasmas que despiertan corazón existen de verdad Estamos justo delante de ti ¿Para qué me vas a preguntar? ¿Es difícil creerlo? A ver, pues obviamente, ¿no? Sin duda tengo que creer en tus palabras Sobre todo tras haber visto un mundo así Así que el plan para el maestro Madarame Digo, para Madarame Es despertar su corazón, ¿no? Quiero unirme a los ladrones fantasmas Si hubiera aceptado la realidad la tontito Podría haber evitado todo esto Tengo que ponerle fin por el bien de los artistas Que también han sido endañados Eso es lo más cívico que puedo hacer Por quien fue, en cierto modo, mi padre Podría sufrir una desconexión mental si la pifiamos Tenemos medios para evitarlos Pero no somos gitanos ¿Recuerda lo que mencionamos viniendo aquí? Madarame tiene un mundo del arte comiéndole de la mano Cuenta con muchísimos contactos Si alguien comienza a la voz Esto sería simplemente ignorada No nos queda otra, claro A palomao Trato hecho Tenemos un nuevo miembro de los ladrones fantasma Espero que nos llevemos bien, Yusuke Más vale que no nos ralentices Haré lo que pueda Bienvenido, no nos vayas a traicionar Y nada de acercarte a Anne Así que todo estaba planeado Qué atrevida Takamaki No fue idea mía Fue suya ¿Y qué otra cosa podíamos hacer? Es culpa suya por seguir con lo de los desnudos Todavía no me he dado por vencido Ríndete Ah, ahora que me acuerdo A saber qué pasa con el verdadero Madarame Pregunta Yo puedo ligarme a Lecarnus Es decir, yo puedo en el futuro Tener una relación con Lecarnus Ya sé que no Pero ojalá que sí Yusuke y yo estábamos en una situación complicada Por cierto, hablé con él antes de venir Cree que seguí persiguiendo a Takamaki Y como bien explicaste Parece que no sabe nada sobre su sombra Ojalá Yo quiero ligarme a los chicos también No nos enamoramos de cuerpos Nos enamoramos de almas, Lecarnus El cojo que cuente el plan al enemigo Acaba de decir que no lo ralentice Sí Sí, el que cuenta el plan a todo Dios Sí, sí ¿Por qué? El cojo Me hace gracia lo del cojo Estaba quejando a la empresa de seguridad Por no haber podido atrapar a un estudiante Aún sigue enfadado Y dice que va a aprender acciones legales contra todos A emprender acciones legales contra todos Ok Eso sí que es estar en guardia ¿Aacciones legales? Está actuando a la desesperada A lo mejor tiene más secretos Tendrá más secretos Si al final hiciera algo Sería después de la exposición Si monta algún escándalo Saldrá mal parado Justo cuando pensaba que ya se había acabado Lo de hablar sobre posar desnuda Pasa esto Habrá que despertar su corazón antes Si queremos evitar lo de las acciones legales Parece que tendremos que llevar a cabo nuestro plan Mientras la exposición esté abierta Le rompieron la patatula Un poco, sí Por cierto, ¿qué es esto? ¿Eh? Un dildo Pero si habla ¿Algún problema con esto? No No ¿Por qué no? Está en una frecuencia distinta a la de los demás ¿Quieres dibujarme? Si es así más te vale sacarme, guapo Desnúdate Oche, no me toques Tampoco te ha tocado Estaba pensando en pedir un poco de gelatina de judías negras Lecanus Fuera de la banda Ya No, no Fuera de la banda Ya Lárgate Ya solucionaremos esto Fuera de la banda Ya Seguro que esa idea la ha sacado de un gato negro Son como donuts Son como huevos No llevo nada de dinero encima Vaya Qué coincidencia No importa Es muy raro Otra vez que me toca pagar No tengo dinero Arroyo No me paga Espero que no estés tramando nada Turbio No olvides que aún estás en libertad Qué pesado es, tío ¿Qué te llamaron? Despertar los corazones a los delincuentes Estamos haciendo lo correcto Pipi Pipi En el de Gales no tiene gracia ¿Por qué? Si la policía se entera llamará al instituto A veces nos expulsan Es verdad que no es gracioso, ¿eh? Lo del instituto El instituto es lo de menos No tanto No tan de menos en mi caso Como tener tus padres famosos Tu trayectoria de modelo Y todo eso de puta madre Pero yo estoy a tropezarme con una china De acabar en la cárcel, ¿sabes? El instituto es lo de menos Nos van a detener Rallanamientos, difamaciones Bueno, a ver Si lo pones así es verdad El instituto no es tan importante Pues esta vez va a ser Que no podemos cagarla Pues sí Todo cuenta a partir de ahora Venga Hay que hacer que despierta Antes de que presente cargo Centrado en eso Desperta el corazón Días para las acciones legales 17 Por fin Voy a poder hacer cositas De mejorar al personaje Y terminar de cenar Coño Tengo la carne No la puedo ni cortar Necesito una serreta A ver La típica serreta Esa que se pone en la máquina Así Y hay una serreta Es como cuadrado Y pones una serreta Y la tienes que apretar Pues voy a tener que cortar Con una puta serreta Si lo que quieres es una paga La respuesta es no Una gran puta ¿Un café? No, preparamos un cafecillo ¿Qué coño? Ah, pírate Pingao Sierra mecánica A ver Yo lo conozco como serreta Es una sierra mecánica Mira Voy a ponerlo Que no sé si serreta Es en catalán O en español también ¿Vale? Es esto Y esto de aquí Es una lámina Que corta Súper fina Que se rompe Con nada Y es para cortar Madera Y todo eso Arco Sierra manual Bueno, aquí pone Sierra manual No sé si se llama La sierra mecánica No lo sé Si se llamará Así en castellano En catalán Sé que era serreta Te digo que uses Una sierra mecánica Para la carne Que te es más fácil Ah, vale, vale, vale Sí, también es verdad Me encanta el aroma De un buen café Batón palmado Tío Qué asco Y qué bien Y los hierbes Peligro ¿Cómo? La de los peros ¿Qué peros? No sé Lo de los peros Dos cafés Ojo Antes me daban Solo uno ¿No? Vale Un poquito más de encanto Fue como la cuchilla Ah, vale De afeitar ¿No? Deberíamos descansar Un poco Venga, descansemos Vale Vale Al restaurante de Hewdon Tenemos que venir Que es donde va a cenar El político ¿Verdad? Tengo entendido Que el político Que ha dispuesto Frente a la estación Se masturba En el baño De a menudo Si te lo montas bien Es un buen contacto Y estrecharé la mano Quita, quita Yo paso de política Ah, no quiero ir Aunque paguen bien No me apetece Encargarme de todo Vale Me gustaría ir ahí también, eh Hay muchas cosas Que quiero hacer La verdad Es más Si Sanbea Soy de locos Porque viene Y está cerca del domingo No, ya nos hemos puesto Ya nos han puesto Las notas No quiero verlas No me fue muy bien En los exámenes La verdad Me pillo desprevenido Era mi primerito día ¿Qué tal te ha ido? Mierda La he cazado ¿Cómo? ¿Has suspendido? Tiene gracia Te meto un sopapo Y me río Te van a reñir Casi me das pena Y gracia, ¿no? Saber que he sacado Soy de los últimos Madre mía Tienes que organizarte Para estudiar ya A saber que he sacado Soy de los últimos Es la frase que me ha dicho El juego No me ha querido decir Ni la nota Ahora tenemos que invitar A Yusuke A las reuniones En el escondite Hasta que se acabe La exposición Pues si no es Ni siquiera De este instituto Yusuke Vaya toalla Sí, ¿verdad? Oye, no deberías Decirle a los demás Los del objetivo De elementos No Vale, cositas para hacer Vamos a hacer Bueno, si estudiamos Tendremos conocimiento Pero ya no tendremos Más coraje A ver Cosas que quiero hacer A ver Lecanus Dime cosas Para poder hacer Durante estos días Para mejorar Personajes importantes Que podamos hacer Me las voy a ir apuntando Tenemos Gimnasio Bueno, gimnasio Deporte, ¿no? Primero en casa La planta Que hay que ir cuidándola Que no sé Si la podemos cuidar Ya ¿Qué? Fran Fangamer Uno opina Que deberías De hacer El confidente De El psicólogo Ahora Y esa foto ¿De dónde coño Ha salido? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer Exactamente? Ir al psicólogo ¿No? Maruki Claro Me había olvidado De ese personaje Pues mira Me parece Una muy buena carta Porque me había olvidado Y lo necesito Abre el móvil Con Y Y te digo Vale Mejora la medicina Del otro día Creo que ya está lista ¿Quieres venir a probarla? Siento mi vínculo Con Takemi Y se fortalecerá pronto Voy a ir con Takemi Primero, ¿vale? Has hecho un trato De Takemi Acepta su invitación Hasta que te gane Su confianza Y de inmediato Prova el vínculo Con Takemi Y decidir luego Otro día ¿En serio? Ya ha pasado ¿Cómo te ha ido Desde la última sesión? ¿Hay algo que te preocupe? Si tienes rato Me encantaría charlar contigo Y tocar esas nalgas A ver Realmente Es muy importante Creo que El más importante De todos Es este tío Subirlo al 9 Y luego El Sojiro Mi impresión Es que Esas son Los dos Más importantes Y este Por encima De Sojiro ¿Eh? Tira a ver Gracias Será de mucha ayuda De acuerdo Estar en la enfermería La otra Estar buen Y ya Pero este es importante Entonces Bueno Hay que saber Hay que saber Elegir Desde que llegué Han venido muchos estudiantes A decir verdad Es un alivio Todo el lío Con Camusida Fue la razón Por la que me llamaron Me comentaron Que los estudiantes Estabais afectados Y que se palpaba El nerviosismo En el ambiente Cuando hablé con varios Me quedé asombrado Pero para bien La gente Se comía el coco Con los exámenes De ingresos A la uni Los problemas amorosos Vamos Lo normal a vuestra edad Algunos tocaron Tema más profundos Pero muy pocos Otros Seguen intentando Recuperarse De lo del incidente Me alegra mucho De lo que De los que han venido Estén esforzándose Por superarlo No me digas Te preocupas demasiado Gracias a ti Probablemente Topelota ¿Eh? Bueno Eso espero No he hecho gran cosa Pero si ha ayudado A una sola persona Habrá valido la pena Destreza Te sobra Me sobra de todo Lecándose Visto Increíble Me queda Terminar de leer Libros de la estación También Cuando voy en tren Me deja leer Y había un libro Que me quedaba Tenían dos días Para leer ese libro Y me quedaba Y me quedaba Uno de los dos días Sé que no soy el tipo En el que más se puede confiar Pero van a hablar conmigo Ven a hablar conmigo Cuando lo necesites Soy el orientador Quieras honor Al menos Se me da bien escuchar ¿Cuál es? Dicho esto Se me hace raro pedirte ayuda Pero ¿Recuerdas que te pedí Que me ayudaras Con la investigación? Claro que sí Si un trato es un trato Lo había olvidado A ver Yo Lo había olvidado El protagonista Sí Un trato es un trato Dije que me ayudarías Con la investigación Pero no temas No será nada complicado Solo necesito Que me escuches Y que me ayudes A resolver algunas cuestiones Mientras me prepares Un cafecito Vamos a ver Ya debería comenzar Por el principio Y decirte Para qué es la investigación Estoy estudiando El dolor Que afecta a la mente O mejor dicho El corazón Al corazón Por ejemplo El dolor Que uno siente Cuando le hablan mal O lo alejan De sus seres queridos Me refiero al dolor Delivado De conceptos abstractos Como el estrés O los traumas El dolor físico Me gusta que el protagonista Sienta Es innecesario Pero viene bien Para la inmersión El dolor físico Y corporal A veces se cree necesario Es la respuesta automática Al daño O a la enfermedad Pero qué ocurre Con el dolor Que uno siente En el corazón Este otro dolor Proviene de algo intangible En nuestro cuerpo Algo curioso Inmaterial Está claro Que hay muchos misterios Por resolver En nuestras mentes Y corazones Y no hay Y no profundizar más En eso Ok Y ahí mi pregunta ¿Cuánto te mide? Imaginas Que si tienes nada que ver Cuando sientes dolor De verdad En tu corazón Con arroyo Cuando me traicionan Cuando miento Cuando me pegan Cuando me pegan Me duele el corazón Bastante Cuando me traicionan Ya veo Te comprendo A veces basta Con que te traiciones Para sentir mucho dolor Puede ser duro A nadie le sienta Bien lidiar con el dolor No más No más No más Semilla de un nuevo amor A ver Si y no Que poeta No no Porreta Porreta Te has olvidado Tiene que tener El rotacismo El maruki No lo ha pronunciado bien Pero es maravilloso Y una forma muy positiva De verlo El dolor emocional Es difícil de sobrellevar Hay quienes afirman Que van de la mano De más sentimientos Ok Estoy de acuerdo Como no Creo que es un juicio Muy acertado A título personal Creo que hay que Habría que evitar el dolor Es más No debería existir No coincido Una herida en el corazón Es más difícil de detectar Y cuesta más Curarla con la fe Física Por eso investigo Para ayudar ¿Cómo has ayudado A darme cuenta Mi objetivo? Gracias ¿Te ha servido? Pues claro Gracias a ti Ya puedo pensar Con claridad Siento que maruki Quiere mi número De teléfono Hemos subido El nivel ¿Eh? Posibilidad De recibir Los efectos De carga Y contentación Al comentar El combate No sé Que es carga No sé Que es Concentración Pero si Es algo positivo Que empiezo Ya con ello Coméntame Mecanus Para que es Carga y concentración Te explico Sí, por favor Y mientras vas Explicando eso Voy un momentito A por qué All right No se calla Vale Creo que por hoy Basta ¿Eh? Porque tengo la sensación De que se me olvida algo No 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 me había olvidado De nuestras promesas Claro Que no te enseñaré Trucos ¿Sí? ¿Sí? Dame truquitos ¿Sí? ¿Qué te parece algo así Para hoy? Este es el entrenamiento mental De Maruki Siento que mi mente Se ha fortalecido All right Oh, me ha aumentado El P.E. máximo O sea Que aparte De darme habilidades Impresionantes Me aumenta El P.E. máximo De P.E. Aquí tienes Nunca es más momento Para picar algo Ah, que lo de picar Es que es verdad Que me da cosas Voy a ver Que cartas me han salido No hace falta Franfangamer Bueno No te preocupes Hay que dejar algo Para mañana También, ¿sabes? Así que podemos Sanzar el tema Perfecto Ah, soy Maruki ¿Puedes hablar un momento? Sí Estoy haciendo una pausa Acabo de terminar La última sesión del día Y pensé en darte las gracias Otra vez por lo de hoy Lo has bordado ¿Te imaginas Decirle Lo has bordado Te llama Te llama Tu psicólogo Escolar Lo cual tiene que ser Súper ilegal Que te llame A tu teléfono móvil Pero bueno Te llama Y tú le dices Bah, lo has bordado Crack Titán Ahora te pones a investigar En serio estás trabajando Lo has bordado Gracias De nada De nada A ti Me han venido muchos estudiantes Espero que lo hayas tal Aunque a decir verdad Me cuesta compaginar El trabajo Con la investigación Puede que te pida ayuda Más a menudo A partir de ahora Te lo agradecería mucho Bueno, nos vemos Aún nos queda algo de tiempo ¿Qué te parece? Puedo enseñarte el oficio Sí, 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 sí Ayudanlo Ayudanlo Es que Sojiro me interesa mucho también subirlo Creo que me puede dar Crack de objetos muy interesantes ¿Sabes? Y si puedo subir haciendo esto a Sohiro Me renta también En Japón se trabaja en sábado igualmente Creo, ya porque aquí en España no Aquí en España llega el sábado Y te da una paguita extra y dice Venga, disfrútalo, hombre La tutela de Sohiro es sumamente precisa He seguido sus instrucciones al milímetro A lo mejor hay una forma de asegurarse Que Sohiro se lo pasa bien Es de eso Ah, es verdad, tengo algo que podría gustarle a Sohiro Conunciando a Sohiro Le gustará que le regale algo Que le resulte útil Es tu momento, Lecarnos Esto es lo que tengo Dale difusor Vale Esto es para mí Un regalito, Sohiro Me caes muy bien Y hay días que incluso te aguanto ¿Y con esto qué hago yo? Bueno, la intención es lo que cuenta Bueno, no ha sido el mejor regalo, ¿no? Parece que no le he logrado impresionar con el regalo Siento que mi vínculo se fortalecerá pronto Pues de gracia por ayudarme de nada Y de cocinar, sí, bueno, a eso me refiero con crafteo, ¿no? Que puedes desbloquear cosas para craftear, para crear Bien, hemos conseguido asiento ¿Por qué no lees un poco? Sí, por favor Ah, ya acabamos el arte del encanto Vale Destreza vamos bastante bien Gentileza no íbamos mal Ah, que tengo más libros Espera, espera, espera No me lo leo Porque como siempre suele decir más o menos lo mismo De robar botín Es el lore del prota, sí Hostias Es que tengo una cara de mala hostia Viene, viene enfadada Lleva mínimo, mínimo Tres meses Sin tener relaciones Esta mujer A mi caso Sé de lo que hablo Yo voy con esa cara todos los días Es posible aplicar la matemáticas Incluso en un concepto abstracto como la belleza La razón áurea Empleada en la Mona Lisa y el Parthenon Es un conocido ejemplo Pero desde la antigüedad Que ha usado otra razón en el arte y la arquitectura de Japón Seguro que sabéis lo que es la razón plateada A ver, arroyo Y dale con arroyo, tío Voy a cambiar el nombre A ver si dejan de llamarme La razón áurea es Uno Dos puntos Uno Seis Uno Ocho Pero y la plateada Escúchame Que venga loc Que venga loc Y me descifre Que coño es eso De uno Dos punto Uno Seis Uno Ocho Yo me lo sé Pues dímelo Porque yo no lo voy a adivinar Bueno, es verdad Que podía hacer eso Uno Punto Uno Cuatro Voy con ello De una Ni me lo pienso Eso es Ya 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 En verdad Es catorce Catorce El número Es buen número Para recordarlo Para el examen Catorce Catorce Según una teoría Los asiáticos Prefieren esa forma Por tener La cara más redonda Esa proporción Se usó en obras Como la pintura Tiene la cara más redonda Y dice Pues me cambio el panteón Una que conocerás Todos son las hojas De papel De tamaño B4 No le he dado yo a la A No le he dado yo a la A Pero no pasa nada El rollo parece listo Y todo ¿No crees? Si Me recuerda Tu puta madre Nada de ser un genio Se llama proporción Áurea No tengo ni idea Que es una proporción Áurea Proporción Áurea Podría ser perfectamente El nombre que le pongo Una habilidad creada Del fósforo He oído que las mascotas Que no le he dado a la A No le he dado a la A Muchas palabras Al usarlas Puedes crear algo adorable Ahora si le voy a dar Esto es para mejorar El coraje Y viene bien Porque lo vamos a necesitar Para el médico El de Arsburguer Me lo paso por la polla ¿Me escuchas? Por la polla Aceptar desafío Ya 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 1500 Todo tuyo 125k tengo 123 ahora No me está gustando Está bajando Now then Come Come cabrón Era una batalla encarnizada Que dijimos de la táctica De nunca tocar Lo dijiste tú Acabar todo esto Acabar todo esto va a ser difícil Con mi destreza actual Me ha sobrado de destreza Has leído Al menos no cambien de parecer Si ya lo probaste Si tuviste 3 game overs No tienes pruebas Ni tienes absolutamente nada Has hecho Fragancias No No he tenido oportunidad Tampoco Recuérdamelo ahora Cuando lleguemos Ahí a la casa Vale Fragancias Ok Solo puedo 2 Bálsamo de planta Tengo 15 Y necesito 4 ¿Por qué solo puedo hacer 2? Entonces ¿Qué es hacer 2 fragancias? No se puede hacer nada Voy a tener que coachear al final ¿Por qué eres un mierda? A ver Pues entender a Lecarlo Porque el que se ha pasado Todo el juego A lo mejor 100% O supo muchísimo Claro Él ve cosas Él mentalmente Ya diría Hago esto 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 Y aprovecho el tiempo De esta forma Yo no Disfrutando ¿Sabes? No es que yo jugaba Peor cosas Poder Peor Uh Amentamos destrezas Somos chapuceros Venga a dormir Déjame Pero Peor decía Vale Esto cagada Así que no lo hago Claro Y ya no probaba más ¿No? Ya ha pasado el día Pero que no quería dormir todavía hermano Bueno Pues ya estamos a 22 Tenemos hasta el 13 ¿No? Por cierto Hoy he hecho en la teletienda Puedo hacer ejercicio ¿No? Tranquilamente Si me dejas Si me dejas Si Podría es trabajar Trabajar en de noche Ah Ya que de noche No podía trabajar Tomamos proteínas Tengo una Tiraste el 13 Frank Fangamer Uno dice que eres el yadre que no paga mai Prohibido comprar nada de IY y Takemi durante dos días Buen trabajo A seguir así Vale Bueno Por lo menos no acababa esta vez tirado en el suelo oliendo la madera Tus PS máximo aumentan en uno Que locura hermano Para aumentar tanto tío A ver si me voy a pasar el juego También quiero un poco de dificultad Todavía nos queda algo de tiempo ¿Quieres hacer otra serie? Hago otra serie Es por la proteína Si ha aumentado 5 más 1 No ya 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 Que broma Que broma Eh Hago más Aprovecho O me voy a hacer otra cosa Si O a piñón A aumentar los PS Dale dale duro Voy a tener que cochear mínimo para conseguir proteínas No 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 tomar nada No está Si está bien Si está bien Estoy fuertísimo hermano De potencia Tiene que ser ilegal ser yo Parece que te vas acostumbrando Quizás deberías esforzarte más a la próxima He ganado algo de fuerza Ahora hay 5 más DPS Ok Tenga suficiente entrenamiento por hoy Quita el modo auto No he visto ni que tenga el modo Ya es de noche tío He hecho unas flexiones Solo porque es de noche Y ya Lo único que esto ha sido Unas dominadas Claro Cada día son dos acciones Ah O sea Son dos acciones por día Uff Fortalece OP Y tal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quito? Esto Quitar auto Quitar auto Eso no es todo Todavía tenemos mucho más que enseñarte Kit para exteriores Domine el fuego Vuelve la electricidad Y según maestro de la acampada Coplete Hielo seco Y bobina magnética Estos eran objetos Para aumentar el daño De esos tipos ¿No? Lo otro es para mejorar Haciendo deporte Puede ser De abufos exteriores Creo que lo suyo Es el aumento de músculo ¿No? Vale No me aumenta El porcentaje de daño Al usar un Un tipo de ese elemento Sino que yo Lanzo un objeto Que hace el daño De ese elemento ¿Os dais cuenta? De que hago El persona Casi siempre los sábados Aprovecho para tomar Un cubata tranquilito Que es el único día Que me tomo cubata De la semana Es decir Cuatro sábados al mes Es que son Si es que me los tomo el sábado Es decir Cuatro días al mes Pero en esta serie En YouTube Va a parecer Que solo bebo cubatas Esta serie Va a ser casi cada capítulo Yo bebiendo cubatas Voy a parecer El borracho del pueblo Mil por ciento Kit de exteriores El primero Que es que usas objetos Que te tiran bufos El segundo Que tiras ataques elementales Me invento Tienes un cóctel molotov Y pega 50 daño de fuego Así pegas con fuego Con quien no pueda hacerlo Ok Los ítems de ataque elementales Son muy interesantes Aparte Que puedes craftearlo Ahí tú quieres que me pilles Que yo me lo pillo Que me meterán falta igualmente En el futuro Te creo Te creo Vas a echar un guardadito Y vamos a ver Si podemos chambear ¿No? Te vas a meter Un lío raro No te prometo nada ¿Lío raro es jugarme la vida En un palacio En un mundo paralelo? A ver si es eso Este no me vende Nada nuevo ¿Verdad? Vale Solo objetos materiales De momento Lo que quiero es Mirarlo de zambear Shibuya Destreza no busque Me hace falta la destreza ¿Eh? Me hace falta mejorarlo Al siguiente punto Al menos El mismo Mierdón Destreza no busque O sea Es que lo necesito Craftea pues Ah bueno Si momento la destreza Crafteando Por lo menos Obtengo objetos Por mejorar La destreza ¿No? Me interesa Vale Dicen que va A un restaurante De gyudon Seguro se refiere A la calle principal Vale Vámonos Restaurante de gyudon No es que se llame gyudon El restaurante Sino que hacen eso ¿No? Es un plato Típico de Japón ¿Es esto? ¿Restaurante de gyudon? Yo no Es empleado a tiempo parcial Destreza Tengo que pillar Un folleto No puedo Entrar y decir Oye Quiero trabajar aquí Vale A ver si encuentro El folleto De ese tipo ¿Qué coño hay? Dentro comercial subterráneo A ver Ya que estamos por aquí También podemos ir mirando Cositas para comprar Me interesa tener regalos Para cuando surja la ocasión Como la que ha surgido Con Sohiro Ya tener regalos pertinentes Que pueda darles Muy buenas Spring ¿Cómo va? Revista de trabajo A tiempo parcial 777 Tal, tal Ok Y aquí me da otras ofertas Las mismas Vale Puedo mirar en otro lado Que haya ofertas diferentes Mejorato de destreza Noche ¿Es este? Orenoveko Calle central de Shibuya 3.600 diarios Y es de noche Es este, ¿no? Vale Gracias El de Carlos Voy a trabajar En un restaurante De Giudon Parece duro No ponía en ningún lado Que era de Giudon ¿No? Voy a mojarar Tus destrezas Sí, sí, sí Solicitar Solicitar Vale Vamos a pasar por ahí Y luego ya vamos Al centro comercial Hacer unas compras Porque no quiero que se me olvide Lo del Lo del restaurante Porque creo que es más importante Que hacer las compras De los regalos ahora mismo Vale Police Soy el nuevo Ahora que lo pienso Solicitarse Sí, ahora que lo piensas Voy a trabajar Y con esto ya no podré hacer compras Ni nada, supongo Hostia, estoy en una cara de estirado Y de hijo de puta Tú eres el nuevo, ¿no? Te estaba esperando No hace falta que te presentes Te suda la polla mi nombre, ¿no? De hecho, necesito que empieces a trabajar Ya mismo No Ninguna Bueno, tengo que salir un momento Echa un ojo hasta que vuelva Ok Esto es ridículo Te las tienes que arreglar tú solo Con todo desde el primer día Bueno No es el primer trabajo Que me pasa esto, ¿eh? Bueno, tú haz lo que puedas Estaría aquí para animarte Gracias, Morgana Ese cliente de ahí Enfrente está esperando Para pagar Y tiene cara de mala leche Oye, hay alguien Que quiere cambiar el pedido ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Un huevo? Debería haberlo dicho antes ¿Qué mal lo pasaría yo? ¿Qué mal lo pasaría yo Trabajando en un restaurante O algo de esto, tío? Venga, hasta luego Es normal que estés destrozado Pero has conseguido encargarte De todo tú solito Yo creo que lo has hecho muy bien Gracias Aumentamos destreza, ¿eh? Y lo subimos de nivel aceptable Se sabe cuándo sube Porque tiene un brilli-brilli diferente Sí, ¿no? Tiene como el brilli-brilli amarillo Y también verde ¿No? Y ahora que lo dices Es como que me he percatado más Justo a tiempo Quería preguntarte una cosa Madarame ha hablado Con un abogado Supongo que sí va a denunciar Creo que deberíamos Adelantar nuestros planes ¿Por qué no vamos al palacio hoy? Debemos prepararnos primero, ¿eh? Es verdad Nunca se sabe lo que va a pasar En el palacio Deberíamos preparando bien Está bien tener a alguien Racional y tranquilo cerca Cuento contigo Que cae bien de Carlos Me cae bien de Carlos Para querer quitarme la novia Al menos es un tío decente Y no es un puto mierda Aún así lo voy a romper las piernas Como se acerque mucho Pero me cae bien Una cosa no quita a la otra Madarame el maestro Del mundo del arte Que pesado con Madarame, tío En cuanto a la sinestesia Es uno de los múltiples términos Que tiene raíces griegas ¿No lo sabéis? Con esta condición Los sentidos se mezclan Viendo la música Como un color, por ejemplo Están mirando las musarañas Y estoy intentando descifrar El color Que me proporcionan las musarañas Y tu puta voz de mierda Pues te ha tocado Las raíces Me ha tocado a mí Qué raro Las raíces de este término son Sin y aestesis ¿Qué significa? Creo que escuché hablar al profesor Sobre eso antes Pero lo he olvidado Pues cállate la boca Pensemos un poco ¿Se llama más fácil? Vale Creo que había dicho Que era una combinación De las palabras sin y estesias Menos mal que tengamos ganas Si no Si pensamos en lo que estas palabras Tienen en común A lo mejor ¿Sien significa? Juntos Lo opuesto ¿No? Haz tu puta madre No tiene una furgoneta bomba A ver No quiero fallar esto Porque me aumentará puntos No, no, no lo sé No lo sé ¿Qué coño? No voy a saber Si lo supiese No dudaría Jogárate una furgoneta bomba Pabulosos Juntos Puede ser que sean juntos ¿Qué significa? King En griego La GPT siempre ayuda Con o junto a Vale Entonces es juntos Eso es Sin Ah, pero es sin con y La otra palabra es estesia Esta es difícil Pero creo Y estesia Sensación o percepción Sentidos Podría ser Vale Lo tenemos A ver Ayudado por La GPT Pero Yo le hubiese dado De segunda opción A juntos Y no hubiese Sabido nada Y tener nada Pasadendo Y le hubiese dado Luego a sentidos También Porque al menos Esas dos Lo hubiese adivinado Ahora Esta de aquí Es decir Que sin estesia Significa La unión de los sentidos ¿Qué tenemos? Esto es espectacular Toda la primera Es increíble Yo soy un prodigio Del puerto de Rainbow También se decía Que veía distintos colores En las letras Hoy estás en racha Gracias Gracias Aumenta 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 Ahí Si eres un prodigio Pon las tácticas A la normalidad Precisamente por ser un prodigio Tú no entiendes Lo que yo he hecho Lecanus Ese es el problema Ese es el problema Que tienes No eres capaz De entender A un genio A ver Es que Entre Maruki Y da Itakemi Por utilidades Que Maruki va de calle Es mala época Para salir Que estás bien Que puta madre Tengo tiempo libre Si No creo que me vinculó Con Maruki Se vaya a fortalecer más Aunque me diga esto Yo puedo hablar con él Y ayudar a ir mejorando Eso ¿Verdad? También Como Sojito Claro Ok O sea Básicamente Lo que me están diciendo Es que Es como una frase Ese rollo guardería Pokémon Que no te lo dice De manera literal Pero lo que me están diciendo Es Te queda todavía Para subir de nivel Pero no me está queriendo decir Es imposible Que mejores esto Parece que Maruki Se lo está pasando bien Parece que ha comprendido algo Que bien Bueno Es una chalita trivial Bueno Nos vemos Ok Jejeje 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 O sea Lo que pediste Es en la tele ¿Tú crees? Voy a guardar Por si acaso Ojo Muy buenas José 3 3 4 4 0 Muy buenas Bienvenido ¿Qué tal? Así que podríamos ir A la lavandería Y limpiar las cosas esas Que hemos conseguido sucias Y que nunca hemos lavado Porque a lo mejor Conseguimos algo Que nos es útil ¿Sabes? Secadora Todas las prendas Que hay dentro Están dando vueltas Me estoy empezando a marear Y no puedo lavar Ah No puedes usar Viaje rápido A la lavandería No tiene ni desbloqueado El viaje rápido No tiene la armadura sucia ¿Por qué no la lavas ahora? A la lavandería Hará que pase el tiempo Pero podrás lavar la armadura ennegrecida Por 400 yenes 400 yenes Ya me compraré algo Crack Ya lo encontraré en un tesoro Para hacerlo La armadura limpia Te otorgará capacidades Puedes lavar hasta 4 objetos a la vez Vale Ok Recibirás objetos al azar Vale Tenemos equipo ennegrecido abominable Acabe en 3 cosas más ¿Qué quieres hacer? Añadir Añadir Cheongsam Ennegrecido Que es un Cheongsam Vale Que sí Añadir algo más Tipo ennegrecido De la misma camisa Pueden salir varias armaduras diferentes Vale Entiendo Y botas ennegrecidas Ok Vale Lavadura A ver qué tal Está temblando muchísimo Como te gusta Sentarse la lavadura en marcha Es bastante incómodo Se mueve demasiado Parece que ya está Oh Está mucho más limpio De lo que esperaba Pijama de sucubo Tengo 2 Pijama viejo Y collar de gato viejo Algo útil por aquí El collar de gato viejo Es para Morgana Y las otras 2 Es solo para mujer Pijama de sucubo Le sentaría bastante bien Probablemente a Anne No Hombre y mujer Para todos Ahí pone un símbolo De femenino Hasta ponía El icono De género femenino No Que lo ponía Para cosas que Realmente no lo sea Pero pues Lo ponía Ahí estaba El simbolito Vale Puedo leer Uh yeah El gran ladrón Vamos Ya había vaciado La sala del tesoro En el canal Caballero No sé qué Eran los dos Juntados Solo viste uno Más Estoy espectacular ¿Qué me ha mejorado? Vale Ya estamos a martes Venga empecemos Primero tengo que anunciar Un evento del instituto Nuestro centro Participará en una campaña De limpieza pública Que forma parte De un proyecto municipal Eventazo Qué ganas tengo De ir a limpiar gratis Esto significa Vamos al parque Y no casi irá Recoger basura Guas Pedazo de excursión Qué suerte Como les envidio Tranquilizaos Va de Gref Y pone contadores ¿Tú crees? La limpieza Tendrá lugar La semana que viene El día 30 Tenéis que llevar El chándal del instituto Durante el evento Así que no lo olvidéis Sin problema ¿Os habéis enterado De la gilipollez Esa? La limpieza Del parque Inokashira Será cosa Del director Control de daño Por el escandalizamiento Y como sea En el ISTI Y ya que Escandalizamiento No existe ¿Tú qué coño sabes? Pues sé por dónde vas Hasta esto De la orientación Parece una medida Es esperar del instituto Hacen lo que pueden Todas las tías De clase También se han vuelto locas Con ese tipo nuevo Dicen Maruki Está tremendo Es amable Es sensible Le mola a todo el mundo Qué lástima Que sea homosexual Y que le guste Que le guste El protagonista Pues vaya Así que es popular Ah sí Ya habéis ido A la orientación Mierda Se me ha olvidado Perú No sé No me apetece ir TJ Tú me entiendes Es verdad Es un buen orientador Ahora de verdad La verdad que sí Y tu vagancia Llama la atención Acabaremos pagando Por ella Vale Ok Y juegos de decisión Uff Interesante Es open Me gusta un trozo ¿Sabéis cuando se os queda Un trozo de carne Ahí entre los dientes Y os duele No sé si os ha pasado Coñazo Ojo ¿Qué hace aquí Ryuji? Sakamoto Viene una sesión Tío Que sea mi Sakamoto O sea Es que Está perfecto Para que trabaje En un taller Bueno Vengo obligado Jajaja Perdona Que acabara Admitido en esto Pero pasa Pasa Literal Le han dicho Que vaya Imposible Le cagarnos Ya 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 lo sé Ya lo sé Que lo he dicho Pues no sabía Que iba a ir Y yo lo iba a ver También te digo Yo era en plan Lo que en verdad Lo que le he dicho Es que no es que sea Mal orientador Tampoco Esto es bastante incómodo Es envidia Lo admito ¿Por qué? A ver Que yo no hablo Con los profes de normal Salvo cuando se echan La bronca Que tal Yo no soy profesor Además En todo caso Estoy del lado De los alumnos Así Bueno Te tengo que hablar De que hemos ido A o que Bueno Tranquilo Esto no es un interrogatorio Siente tenible Contestar y hablar De lo que quieras ¿Cómo qué? A ver Te gustan Te gustan Las putitas Tampoco es que sea un tema fácil Y no hay nadie que me guste Perdona Quería decir Que estás en la adolescencia Y es normal ¿Me entiendes? En el instituto Uno descubre el amor Y las guarrillas Lo dices por experiencia No exactamente Pero es porque Mi primer amor Son mis estudios No conocerás una barata Perdona Se supone que tendría que escucharte Pero te estoy deprimiendo A ver Cuéntame lo que haces En tu tiempo libre Sakamoto Los fines de semana Después de clase A salir con mis colegas Aunque quedo con ellos Desde hace poco Antes me pasaba el día cabreado Y mucho antes Me dedicaba al atletismo Ya tienes mejor la pierna La del centro No Bueno, sí Mientras no me haga Un esguince O algo Todo guay Ya claro Un esguince La tercera pierna Es jodío Me gusta mucho correr Bueno, sí Ya tú sabes Supongo O sea Con todo lo que he entrenado Me tiene que gustar Esta conversación Está yendo Por otro lado Vas a acabar tú La tensión Del directo Tío Te he visto En la camp Te veo En la camp Te la suda Tu casa Tus normas Quieres ponerte aquí Y estremeas tú Me pasaba el día Entrenando y disfrutando Como un enano Estuviera con quien estuviera No puedo dejar de malpensar Con este juego tampoco No puedo dejar de malpensar Con ningún juego O sea Creo que el problema soy yo La verdad Iba a solicitar una beca deportiva Para aliviar la carga Económica A mi madre Vale Gracias por decir económica Pero eso es agua pasada Pero no pasa nada Ahora tengo otras cosas que hacer Bueno Da igual el camino Que elijas Para llegar allí Espero que tus sueños deportivos Te ayuden de algún modo Gracias Y ya sabes lo que dice Si deseas algo con todas las fuerzas Paga por ello ¿Me quieres vender una frase putre? No Es un fenómeno real Que aún se está investigando Míralo de esta forma Sakamoto Ahora mismo ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Algo de beber Vaya ¿Qué? ¿Y qué? Esta mañana me encontré un cupón De un zumo de manzana gratis En la tienda de autoservicio Toma Te lo regalo Está el cupón ya en la mesa Y todo Gracias ¿Ves? Tus sueños se han hecho realidad Sí Doctor Maru O sea Doctor ¿Alguna vez te han dicho Que no eres muy normal? Viniendo de ti No será un elogio ¿No? ¿Tú duermes yo? Por las tardes Que no deberías decirle a los demás De los objetivos de mementos Que te calles ya con el mementos Que eres un pesado ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? No vamos a quedar hoy Estoy en el centro comercial subterráneo de Shibuya Y ya A ver si puedo comprar yo cositas además Oh TJ ¿Tenías pensado hacer algo hoy? Vamos a dar una vuelta Reunámonos con los demás No le decimos Vamos a dar una vuelta ¿No? ¿Estás seguro? Aún no hemos encontrado el tesoro Tenemos bastante tiempo Supongo que no vale la pena preocuparse Si estás tan seguro Claro ¿Quieres ir a algún lado? Si tienes tiempo Claro Gracias a la persona del arcano amante Ameno Uzume Puedo estrechar lazos con Ann Gracias a tener Ameno Uzume Puedo estrechar lazos con Ann De puta madre No creo que mi vínculo con Ann Se vaya a fortalecer más Es bueno descansar de vez en cuando ¿Quieres pasar el rato con la señorita Ann? Sí ¿Qué hacemos hoy? ¿A tomar un té o algo divertido? Algo divertido ¿No? Para cuidarnos un poquito de todo ¿Vale? ¿A dónde vamos? Estaría bien ir a algún sitio popular Elegir un punto de encuentro ¿Sí? ¿Sí? Dependiendo el día del clima Habrá sitio que no podrás visitar ¿Vale? A ver Podemos ir al parque Que fuimos la otra vez Y estuvo muy guay La verdad Vamos al parque ¿No? Al parque Inokashira Ahí hay un lago muy grande ¿Quieres ir? Me gustan las cosas muy grandes A mí también me gustan Tampoco es para tanto Suscríbete Eso es lo único Que tenéis que pensar La carta de Joker Espero que no sea crafteable Lecarnus Este lugar es un oasis En medio de la ciudad Siento la energía De los árboles Me encanta relajarme Así sin más Me recuerda a un picnic Y ahora me muero Por comerme un sándwich Hace unos poco ¿Y qué tal? Unos guiotas Disfrutemos del aire ¿Qué forma de ignorarle? ¿No? Me muero por comer Un sándwich Yo pensando Sándwich No tengo Por aquí puede haber un puesto Va a ser caro Disfrutemos del aire ¿Y qué tal? Unos guiotas No sé qué son guiotas Pero suena más caro ¿No? Pero son súper diferentes Bueno me imagino Que tendrán los mismos Carbohidratos ¿Y si hacemos Un sándwich de guiotas? ¿Qué son guiotas tío? A ver Y Osa Ah Ya sé lo que son Lo pongo Para que lo veáis Los que no lo sepáis Como yo Los que sois incultos Pero no queréis Que lo sepa la gente Estos son guiozas ¿Un sándwich de guiotas? ¿Quieres hacer? No sé yo Cómo va a estar eso Yo no sé Especiales Tango Tanto En guiotas Pero Un poco buenos que están No los he comido yo Mucho La verdad Las empanadillas Es así Sí No las he comido yo Mucho La verdad Lo que me encanta Es el pato Pekín Pero qué tranquilidad Ya sé Vamos a hacer un paseo Quiero ver Qué más hay por aquí Te vienes Siento que mi vínculo Con Ann Se fortalecerá pronto Poquito a poco Metiendo ficha Poquito a poco Lardo temprano Consigo el premio Ah You're back Cambiar sería bastante bueno A ver si puedo hacer algo Con el Con el político ese Quiero Quiero trabajar No mames Que ha súper bien el jefe Súper divertido Hablamos de un montón De cosas Oye esto se ha llenado De gente en un abril Y cerrar de ojos A este ritmo Te van a bombardear A pedido Memorizarlos todos ¿Qué te parece Si te callas la puta boca Me ayudas Y dejas de hablar Para que se me olvide Lo que me piden Hola un bol de ternera Mediano por favor Un bol de cerdo Mediano Un bol de pierna De jotatoni Yo quiero un bol De barbacoa Mediano A ver mantén la calma Y no olvides Ningún pedido ¿Cómo era el primer pedido? Cernera Mediano Que llevaba el segundo pedido Ostras Creo que era cerdo Mediano El tercero El tercero Y el cuarto Pasado hasta de memorizarlo Porque digo No será importante Cerdo grande Bol de curry Grande Puede ser Vale El cuarto pedido El bol de curry Grande Un bol de barbacoa Mediano Un bol de cerdo Grande El último Alguien lo sabe Estaba pensando Un barbacoa Pero por estadística Más que por acordarme Tengo que decir Eso era De puta madre Vale Ahora Va a quedar preparado Tal Vale Deja alguna vez Por el sabotaje A ver Lo veo correcto También Parece que estás pasando Un mal rato No Me lo paso bien No puedes pedirle Al encargado Contrate más gente Estás hasta arriba La sobrecarga De trabajo Es un problema Que hay más frecuente Es preocupante No Espérate Que hay alguien Que se preocupa Por mí en el trabajo Deberás recordarlo Te dejo el dinero Aquí Gracias por la comida De nada Un general político Que da discurso Delante de la estación Semidesnudo Estaba preocupado Por los trabajadores Bueno Creo que ya sabe Quién eres Deberíamos volver A la estación Pronto Buen trabajo Y ha venido Un montón de gente Pero lo has hecho De maravilla Tú solito So strong To the moon Hoy ha venido Tanta gente Como el día De Yakiniku ¿Habrá pasado algo Por las licercas? Te he dado algo Más de dinero 8800 Si me la ha triplicado Algo más de dinero Hermano Casi me compro Una furgoneta Tomar por culo La morganeta ¿No? Dame 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 Me está gustando Este trabajo Ya has tenido Un montón de pedido Pero lo has bordado Si es tu amigo Como has dicho Ya Pero mis amigos No me dan dinero Destreza Nice Vale Vamos para casa 7 con 2 Hablan de los De los ladrones De los De los Hotchepurts Toho Vao Que va el pibe Mirad Pero Dios O sea No es que vayan Cansados Ni deprimidos Es que su espalda Es casi una L inversa Nos volvemos A ver Que quieres Makoto Tío Realmente pasa Mucha percibida Que vienes Ese cambio Estoy el mismo De siempre Es que ¿Por qué le tengo Que responder Para empezar? No puedo No puedo Haber Una opción Que sea A ti Que te importa Busca O sea Ocusate En tu mierda De vida No puedo Decirle eso En serio Es solo mi imaginación En cualquier caso Espero que el culpable Se entregue pronto Yo no puedo Hacer de policía Ojalá hubiera tenido En cuenta Mi sentimiento Antes de pedirme Esto Creo que Esta ahora Tía en plan Que le suda Un poco La pipa La pipetilla ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer hoy? Es que no vamos A ir al palacio Si es que sí Encárgate de reunir A todo el mundo ¿Nos vamos Al palacio? Mejora cositas Y tal Antes de irme Al palacio Yo me voy a comer Una hamburguesa Alimento principalmente De hamburguesas ¿Y qué? Big hamburger Me gusta mucho El nombre De Big hamburger Te dejo ir al palacio Si guardas La de guardar No es mala Necesito más destreza Para poder Acabarme La hamburguesa Pero bueno Por lo menos Me mejora El coraje Que me viene bien Con Takami Está todo el mundo Mirándome ¿No? A ver si no me lo voy a acabar Y todo Parece que llevo Una lechuga entera La hamburguesa Se ha quedado fría No te impacientes Tuve a tu ritmo Me lo he acabado entero Me lo he acabado entero ¿Eh? Lo has conseguido Sí Enhorabuena Por haber superado Este desafío Ha conseguido frenar El avance De la comet burger Así que Aquí tienes Insignia Segundo Oficial ¿Qué coño es eso? Tiene pinta de bueno ¿No? También me lo voy a venir Porque la gente Ha reaccionado Diferente a lo normal Y para el magnate Que ha completado El desafío Presentamos Nuestra célebre Big Bang Burger Gratis Esperamos que disfrute Del sabor de la victoria 3 Big Bang Burger Y esto me lo puedo comer Cuando quiere Me aumenta el coraje O solo me aumentan Los PS Bueno me aumenta Me restaura Antes de que fueras Incluso No yo antes no Ahora que es Segundo Oficial Le esperan Nuevos desafíos Da vida creo Si he leído He leído Que daba PS Pero no sé Si también me aumenta Coraje O ya no Eso ya no He acabado Afrontar semejante desafío Con tal coraje Te hace lindo De admiración Gracias 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 Nuevo puntito En coraje Ese ritmo Esos tragos En momentos claves Si Tengo un estrés Estudio de cómo Comerme la hamburguesa Llevo días Preparándome Dónde morder Cómo morder La velocidad De la masticada Para que el oxígeno En sangre No me canse De más La capacidad Del estómago Cuánto tragar Y cómo tragar Soy Es lo que tiene Es lo que tiene Ser un prodigio Uy Me lo aumenta Otra vez El culto Y qué más Me va a crecer Hasta el nardo Me encanto Por comerme Me aumenta todo Por acabar Destreza Bueno Todos no Hay una Una que no Venga Vámonos a casa Me he llenado Con solo mirarte Yo ya comio Para tres días Ahora que lo pienso El tipo que se te acercó En el restaurante De Yudum Era político ¿No? Se ve que da discurso En la estación De Cibuya Pero no hay que jugar Un libro Por su portada Podría ir en un momento A hablar con el político ¿No? A ver qué tal A ver Para el siguiente desafío Para más cosas Los domingos Por la noche Ah Solo estaba los domingos No Está aquí Es cuando aparece Para las charlas Y Y esto de ahora No serviría No me desbloquea El mismo tipo De evento Ha habido demasiados Accidentes Como para ignorarlo Nadie puede negarlo No sé qué No sé cuánto Me interesa Al mundo de la política Me interesa mucho Te he visto antes En alguna parte Ah sí Tú Estabas trabajando Donde de Yudum Te esfuerzas mucho Para ser tan joven Bueno Me vendría bien tu ayuda Si te interesa Uff No te gusta escuchar Al pelmazo este Y encima Te obliga a dormir después Quiero cambiar El estado de este país Y para eso necesito El poder de la juventud Sin embargo Debido a ciertas regulaciones No le puedo ofrecer Trabajo en estudiante Pero creo que Podrías aprender Unas cuantas cosas Si vinieras Algunos de mi discurso De J.R.Hon Me encantaría ¿En serio? Eso sería de gran ayuda Bueno ¿Te importa darme tu nombre Y tu número de teléfono? Sí Pero no me fío mucho ¿Eh? Eras alumno del instituto Shujin Es un placer conocerte Me llamo Peranosuke Yoshida Antes era diputado Ahora solo puta Ja 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 Pero ya no En los últimos 20 años He perdido 7 elecciones seguidas A ver El hombre se esfuerza Por lo que quiere Como sea Las cosas se han dicho 7 veces ha perdido Dios Esto no me gusta Siempre me pongo muy pesimista Justo antes de dar un discurso En fin Espero poder contar Con tu ayuda Cuanto antes Vamos a ir A la cima A la cima Vamos a ir Las líneas que separan Los buenos de los malos En la sociedad actual Están borrosas Ya no nos guía el sentido común Y tomamos decisiones Basadas en hentai El resultado Es una avalancha De personas egocéntricas Comprando muñequitas De tías semidesnudas Hechas por tíos Aun así Incluso en la era actual Es primordial Que actuemos Por el bien común Un mundo En el que no haya muñequitas Semidesnudas Un mundo En el que el hentai No exista Para él es fácil decirlo Pero las personas mayores Ya tenemos bastante Con nuestras muñequitas Antiguas Y yo por ahí Con el cartel Toteriste Mirando hacia abajo ¿Sabes? En algunas cosas Lleva la razón Pero no lo conocen Ni en su casa Dudo que llegue muy lejos Hombre pues Un poco juzgando Por juzgar Conoce el hijo De la gran puta Y darle una oportunidad ¿No? No va a cambiar nada Y los jóvenes Vamos a seguir comprando Muñequitas Y consumiendo hentai Estaba albuceando Este político Ucho Ni siquiera Tiene una muñequita Al lado Deja los asuntos Del estado Para manos Del partido liberal De la coprosperidad No debería decidir A quién votar Únicamente Por el partido Al que pertenece Anda cállate ya Que nadie se acuerda Ni de ti Ni de ti Hijo De la gran puta Se me elige Para representar La voluntad del pueblo Entonces estoy preparado Para Por el interés común Ah Resérvate la cháchara Para cuando salgas elegido Si es que sucede Claro Gracias Eso es todo por hoy Pobrecillo Cómo se esfuerza Y cómo le trata A la gente Y bien ¿Qué te ha parecido Mi discurso? El interés común Me recuerdo Mucho Con tanta interrupción El interés común Si Te sientes igual Tal y como soy Ahora os leo Me gustaría creer Que puedo dar un discurso Que llegue al público Sin embargo Hay veces Como hoy En las que la audiencia No está de acuerdo En algún tema Algunos creen Que debo concentrarme En ser elegido En lugar de preocuparme Por otros ¿Qué opinas? Tienes mi apoyo Si estoy de acuerdo Con ello No sé Tienes mi apoyo Gracias Me animas a ver Que mi mensaje Te ha convencido Además Se acostumbra A esos tipos De reacciones Aunque no sé Si es algo bueno De todas formas Tengo que continuar Digan lo que digan Creo que puedo aprender Mucho Si escucho Los discursos Del SIDA Bueno No sé yo Si estás apostando Al caballo ganador A rollo A ver Desafortunado Pero persistente Sí A ver No tiene pinta De ser el caballo ganador Pero precisamente Por eso puede ganar Porque nadie Apuesta por él Y puede sorprender ¿Qué te parece? Aprovecha Que podrás Cada domingo Darle Que tampoco Me sorprende Darle amor Saluroso Y húmedo Solo caluroso Mucho Mojado Incluso Como Quizás vuelva A pedir tu opinión Alguna otra vez Vale Me ha merecido La pena Cambiar de trabajo Y ganó bastante Más En dos días Me ganan Una pasta En ck O 12 Y además Puedo desbloquear Esto con el político Que creo que puede ser Interesante Ver por dónde va El rollo Un parlamento Así Toranosuke Yoshida O como muchos Lo llamamos El inútil Tora ¿Cómo te llaman a ti? Ah que no te llama nadie Va de estación en estación Dando discurso Y metiéndose la mano En el bolsillo Lo metía mucho En política Pero acabó involucrado En un sinfín de escándalos Tiro bien la cola Para pillar comida Fue raro Es raro ver un político Comiendo en el mismo lugar Que nosotros Será su nueva estratagema ¿No? Caerle en gracia A la clase media Espérate Que sabrán de política Y todo Los chavales estos No has cambiado Puedes ir A todos a la vez A todos los trabajos Dices Algunos de vosotros Escribís exactamente Lo mismo En las redacciones No creáis Que os saldréis Con la vuestra Copiando contenido De internet Que me enteraré Robar la idea Es echar GPT Profesora O sea Es que Es Es Lo que está en día O sea No es copiar Es adaptarse A la actualidad Y deberías De sumar nota En lugar de restarla Por ello ¿Eh? Robar la idea De otro Se considera plagio Es igual de grave Que robar cualquier otra cosa Vaya Mirad que un asunto De derecho de autor Hoy en día Es un tostón Lo que me recuerda Conocer el libro De Arsène Lupin Me suena Leblanc incorporó A un personaje famoso En una historia De Lupin Atento a rollo ¿Por qué yo? Hay otro por ahí Que está casi dormido En el pupitre A dos pupitres míos A eso no le dicen nada Pero yo atento ¿No? ¿Sabéis de qué autor Le tomó prestado? Gastón de Rooks Arthur Conan Doyle Edgar Wallace Yo apostaría por este Me habré pasado preguntando Sobre literatura extranjera La respuesta era Arthur Conan Doyle El autor de Sherlock Holmes Sherlock Holmes y Lupin Un cara a cara Entre un detective brillante Y un caballero ladrón definitivo Parece que de Blanc Le cambió el nombre a Sherlock Cuando Doyle se quejó Lo cambió por Sherlock Holmes Solo puso la S inicial Al principio del apellido Ha estado chupado Me lo sabía de papá Sí, sí Todos lo sabíais Tanto Lupin como Holmes Aparecieron en muchas otras novelas Pero en forma de homenaje Así que no era plagio Hoy Arsene Lupin Equivale a la idea De ladrón fantasma Y el conocido en todo el mundo Algunos ladrones fantasma Nunca pasan de moda Interesante Estamos a 26 Tenemos que ir yendo Al palacio ¿Qué andas haciendo? ¿Planes para hoy? Voy a quedar con ella Y la próxima quedada Ya será con Ryuji Que quiero aumentar también con él Y el día siguiente Ya iremos a la mansión ¿Vale? A Al palacio Siento que mi vínculo con él Se fortalecerá pronto Es bueno descansar Pasar rato con ella Pues volvamos al parque Ostras Que animada Se la ha visto Excesivamente animada ¿No? Podemos hablar allí ¿Vale? Te hago una cometida Una cometida Un cuadro genital Anda mira esos patos De ahí Deben ser una familia Se están matando Este lugar es alucinante En serio Y aunque no está lejos de Shibuya Parece un mundo distinto Lo que es muy extraño Está a reventar de gente Y de locales Y aún así encuentras parques Llenos de patos Sí que locura Encontrar un parque con patos Tiene de todo Pero siento que no entiendo nada Da un poco de miedo La verdad Te entiendo No sé si te sigo Pero eso depende de ti Te entiendo Te entiendo Ah claro Te acabas de mudarte Jota Cuando llegué aquí Me costó la vida adaptarme Hay gente por todas partes Y todo va muy rápido Como si estuviesen enfadados Hasta en el instituto Solo era la extranjera Y aunque nadie me conocía Iban difundiendo rumores Quería que el problema Era mi aspecto Y pensé en tenerme de negro Para no desentonar Y un día Shijo vino a hablarme Lo primero que me dijo Fue Takamaki Dibujas de pena Muy agradable comentario Para iniciar una conversación Qué mala me parto Tenías razón Qué mala le voy a decir Ya te digo Me soltó que lo hacía tan mal Que tenía que decírmelo De todas formas Esa fue la primera vez Que alguien me habló Sin mencionar mi aspecto Fuimos estrechando lazos Después de aquello Y se convirtió En mi mejor amiga Desde entonces Pero no he venido A contarte eso Ah no Y hay algo que quiero Hablar contigo Eh que Recuerda lo que te conté La última vez que vinimos aquí Lo de la ladrona De la serie Que solía ver Pues se me ha ocurrido algo Cuéntame Miedo me das Quién Cuéntame Cuéntame Vas a flipar Me encanta flipar Los villanos de esa serie No piensan más Que en dominar el mundo ¿No? Y aunque los héroes Los derrotan una y otra vez Ellos nunca se rinden Para eso hace falta Tener una voluntad muy fuerte Bueno Pues eso es lo que quiero Intentar aprender de ellos Buena idea ¿A que sí? Sí Pues decidido Voy a protagonizar Películas de acción No va a funcionar Muy corta rollos ¿Eh? Full Full quita sueños Fue ilusionado Pues voy a participar En rodaje No sé qué No va a funcionar Vaya mierda No has aprendido nada Pues suerte Ojo de vaya mierda De comentarios Tío Pues suerte Gracias Tu apoyo significa mucho para mí De nada Muy bien Esto será mi meta Definitivamente para el futuro La verdad es que nunca he pensado mucho En lo que quería en la vida Pero ahora tengo un objetivo Y todo por hablar contigo A ver O me has contado lo que opinabas ¿Eh? Ya venías Ya venías pensada de casa Pero bueno Que de nada Siento que ahora está todavía más motivada Nice Como que seducción Posibilidad de atraer la atención del enemigo Y cancelar su acción Pero eso es para Ann En combate ¿No? No para mí Sino para Ann Ann ahora puede O sí seducción Ann ahora puede hacer rollo En Enamorar en Pokémon Ann en combate Interesante ¿Eh? Ann ya puede usar seducción Pero es una pasiva O es una habilidad Que tengo yo que usar En fin Si quiero salir en pelitación Más me vale entrenar Me pregunto cuántos abdominales Voy a tener que hacer Tres Espera Si Ryuji conoce un buen gimnasio Le pediré consejo Ah Y tengo que contarle a Shijo Que tengo una nueva meta Seguro que se pone contenta Cuando se lo diga Hola Vamos Corriendo a la estación Que anima se le ve Que contentilla está La chavala ¿Qué está coño? Hola Soy yo Puedes hablar Me gustaría pensar Que estoy en forma No detesto hacer deporte Ni nada de eso Pero estoy cansada Por haber ido corriendo A la estación Debería entrenar El cuerpo y el corazón Y la mente Tú haces algo Para entrenar Entreno a diario No mucho Llevamos En la mochila Entreno a diario Así es tu vida No haces No sé Sentadillas O algo en el instituto Sí Mientras el profesor Me lanza tizas Aprovecho Para mejorar Mis No me salen Mis reflejos Y luego hago Y luego hago Unas sentadillas También A veces aprovecho En el patio Y cuando voy al baño A mear y tal Mientras me hago Sentadillas También Yo soy así Me encanta Practicar Cuando se puede Uff Me duelen las piernas Solo de pensarlo Imagínate Lo que formo yo En el baño Vale Primero tengo que averiguar Que entrenamiento Me va mejor Por ahora Haré unos ejercicios Con una botella De agua He bebido Pero menos De una piedra Ejercicios Con una botella De agua Eh No sé Qué sacar En claro De esta frase La verdad Sentadillas Sobe Sojiro No te voy A contestar A eso Porque no me gusta Hablar De mi intimidad A lo mejor El tal Yoshida Vuelva a dar un discurso En Shibuya hoy Me está diciendo Que vaya A ver Quería acabar El día Digo Me preparo Alguna cosita Que me Mente de estresa O algo Voy a ver Qué tal Está la planta Pero si me marca El mensajito Del político Debería aprovechar Está bien Parece que en el momento Está sana ¿Sabes por qué Me cae mejor La planta Que tú Morgana? Porque la planta Va callada Callada Esa es una tarjetita Un poco Pero viene ahora Esprende lo básico Vas a ayudarme hoy Prefiero Sojiro Al político Yo lo siento Ayudamos a Sojiro Si tengo que dejar Entre el político Y Sojiro Yo creo que El Sojiro Ahora mismo Bastante mejor Más Necesario Ahora no son colombianos ¿Colombianos? No, no, no No, no, no Por ahí no paso Lo vas a hacer bien Estaré contigo No está mal Supongo que cualquiera Puede hacer algo Tan simple Como prepararlo Eso supone Es verdad Hacer la mezcla Ya es otra historia Juntando granos Al tuntún No te va a salir bien La acidez Y el perfil Del aroma Así Cuéntame más Menos mal Pero sin querer Si quiere Estás poniendo Muchas Muchas Cuéntame más Lo siguiente Es el curry ¿Qué ocurre? Era algo Sobre la cuantificación No hay ninguna fórmula Pero está de vicio No podemos transigir En el servicio De restauración Tenemos que impresionar Al cliente Al fin y al cabo Este sitio es enano La satisfacción personal Lo único que me anima A seguir Ostras El hijo puta Este otra vez Arroyo xenofóbico No Usted No le he dicho Yo ya que no tengo El dinero Mira a su alrededor Acaso ves muchos clientes No es necesario Que lo esconda Sakura Como que Sakura Se llama Sohiro Sakura Si es verdad Se llamaba así Cierto Cierto Debe haber ahorrado Mucho de cuando Trabajaba en el gobierno Ah que trabajaba en el gobierno Este men Uh No se Está haciendo cargo También de este empleado Por pura caridad Les haría que me mostrase La misma amabilidad Que le muestras a otros Pues gánatela No me importa Si coge la llamada Conmigo delante Ya pero a él Si le importa Esto lo entiendes A lo mejor Le suda la polla Lo que tú opines Que te largues O charlar Mientras Con su amiguito Eguimos hablando Hasta que llegue la llamada O resultaría demasiado Unoportuno Bueno Parece que Sohíro Está en apuros Que debería de hacer Pues era buscar Dio A llamar al móvil De Sohíro Echar al hombre Llamar al móvil De Sohíro Ah la llamada De los servicios sociales Que estaba esperando Vienen a menudo Para asegurarse De que este chaval No se mete en ningún lío Os presento Ah Es verdad Tenía asuntos pendientes De lo que ocupar Me volveré más tarde De verdad No tiene nada mejor que hacer Tendré que explicarte Lo que sucede Uh Me lo va a explicar Y todo Puede que intente pasarse Cuando no esté yo El hombre es un antiguo conocido Que anda corto de pasta Ahora mismo Parece bastante amigable ¿No? Pues A ver No me lo ha parecido mucho Me parece más bien Un puto mierda Sambijuelas Pero bueno A ver si es Lo que aquí te parece No te confundas Pura trola Tengo que decir Me ha sorprendido Lo espabilado Que has estado Para quitármelo de encima Gracias Gracias Son muchos años Ya intentando Darme la vida Sojiro Me ha salvado el pellejo Gracias Siento que mi vínculo Con Sojiro Se están palmando Uy Me ha subido al 4 Permite preparar Curry De restar un poco Los P De todos los aliados Alright Si señor Y Señor Puedes preparar curry Cuando el frigorífico Del Leblanc Tenga los ingredientes Necesarios Tengo que esperar Que esté El frigorífico Con ingredientes Vale No puedes preparar curry Del día Ni después de Tarse de la cafetería Abierta Inténtalo de noche Cuando la cocina Este libre Nice Aún así ¿Por qué no? ¿Por qué te entrometes En los problemas de otros? Es mucho más fácil Ignorarlos Supongo que ese tipo De persona Es el tipo de persona Que eres Son estas horas La denuncia Lo denunciaría Si no tuviera parentesco Con ella ¿Cómo? Ah bueno Da igual Hemos acabado por hoy Vete A estudiar O algo Cuando cierres Veo la compasión Que se esconde Tras los actos De Sojiro Siento crecer Mi gentileza Vale Tenemos más gentileza Que no es un atributo Que estemos mejorando Demasiados Últimamente Y que bueno Está bien Que lo vayamos mejorando Poco a poco También Pipi Pipi Ejota Perdona por lo doy No quería meterte En mis berenjenales Vuelve a decirlo Pero si ese tipo Aparece mientras no estoy Pasaré De acuerdo Para lo tuyo Y a lo suyo Vale Entendido Estoy un poco nervioso Echar a pata Entendido Vale No dejes que te afecte Diga lo que digas Sigues Sigues con la condicional Y que nada de tonterías Vale Venga Me fío de ti Hasta luego Se fía de mí Eso no lo hubiese dicho antes Estamos a nivel 4 Ya con su giro Yo no es por fardar Pero Es que nivel tienes tú Yo ya nivel 4 Y pasamos a viernes 27 Este va a ser el día Si no ocurre nada En el que vayamos Al palacio Ah eres tú Ya te enseño A hacer café sexual Como es café sexual Dibujas una tía En la espuma En la espuma Con la espuma Claro Por cierto He visto un cartel enorme Sobre la exposición de Madarame Al venir hacia aquí No he podido evitar Acordarme de ese museo De arte asqueroso Tenemos que destruir ese mundo Porque no vamos al palacio hoy No te impacientes Sin prisa Pero sin pausa He entendido Exacto Iremos Iremos Pero no te impacientes Esa es la filosofía Me vas a echarle un guardadito Y vamos a dejar el directito De hoy por aquí ya Que son casi las putas 3 de la mañana Claro Es que Wanger No se ha despertado A darme un par de codazos En los dientes Así que Por eso no he ido Al palacio ahora Porque ya lo vamos a dejar Para empezar el siguiente directo Yendo al palacio Vamos a buscar el tesoro Del que manda ramen Y ya de paso Vamos a darle una puta parisa Muchas gracias Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!